Y a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas. Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. Dura, Dura buenos días, bienvenidos a Día de la Revista Cropolición, iniciando el viernes porque la semana se termina. Buenos días chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Feliz viernes para todos. Estamos arrancando un nuevo día Terminando la semana Muy felices, muy contentos Saludándolos desde la cocina del día La revista donde hoy se viene Viernes de Churrasquete Muy buenos días Santa Cruz Muy buenos días chicos Como siempre con muchísima alegría Para llevarle hasta sus hogares La mejor información, la mejor cocina Y el mejor entretenimiento Muy buenos días Alexis Buen día Renato, ¿hay Churrasquete o no? Hoy hay churrasquete No, no, no me digas que no Hoy tenemos un cuadril a la parrilla Y una colita de cuadril Con chimichurre Con chimichurre espectacular Colita de cuadril Cuadril y además colita de cuadril Epa, o sea recargado el Churrasquete Para recompensar Reivindicarse Para la reivindicación del viernes pasado Estamos preparados con esa brocheta No fue posible, pero hoy aquí en Churrasquete 20, ¿no? 20 de abril 20 de abril Oh my goodness Se pasó a la semana Y en mes también, ¿no? Por cada 2.000 bolivianos ganados 90 bolivianos proponen el gobierno Como incremento salarial Es decir, el 4% Así es La COP lo rechaza La población lo rechaza Y vamos a estar hablando de ese tema también Una semana para llegar a un consenso Claro, esta semana tiene que salir humo blanco Así, mira ¿Por qué? ¿Por qué se viene? Así, mira, por favor Cate, Renato, Nicol, Alexis Pero falta el mundo ¿Dónde está el mundo? El nombre de las redes sociales Mira el baile ¿Dónde está el mundo? Ah, bien el mundo ¿Sabe qué es viernes? ¡Epa! Está todo un X El ritmo está ahí Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Lo sabe Claro que sí Cómo está ese equipazo De al día La revista que se despierta Día a día Para poder Mantenerlo informado Usted que está al otro lado de la pantalla Y para llevarles toda la diversión Que nosotros podemos darle Pero ahora aún si es viernes Ya se imagina Cómo estamos nosotros De emocionados Saltando una pata Estamos felices Estamos alegres Por estar aquí Y la gente De las redes sociales También Porque siempre nos llenan De mensajes En nuestro WhatsApp De al día La revista Y mi pregunta es ¿Por qué el viernes es tan lindo? ¿Por qué uno deja de trabajar el otro día? Porque viene el fin de semana Pienso yo Por lo menos para mí ¿Y eso significa que deja de trabajar? Sí Descansa Ahora a ver Yo lo llevo por otro lado No quiere decir que no sea flojo A ver, ¿qué pasa? Yo lo llevo por otro lado Yo pienso que uno ya sabe De que uno se puede dedicar A su hobby favorito Ah, pero Ya yo pienso, por ejemplo Que voy a dormir un poco más mañana Pero es porque Deja de trabajar justamente Pero eso está ligado Dejar de trabajar Pero algunas personas O sea Para mí el viernes Yo tengo mucho más actividades Y el día sábado Ni que ese día ¡Ay! Así que de verdad Yo voy con Cate Yo duermo Yo duermo Tottengo el día Yo aprovecho a dormir No, mañana tengo parcial Tal vez podríamos trabajar Ya me hizo acuerdo Pero si trabajara después de las 10 Ahí está Ahí está Tiene parcial mañana Así que tú y yo estamos los Vaya a estudiar, Alexis Para usted Hay mensajes No hay mensajes No hay mensajes Jugados Jugadores de Bolivisión A ver Mire esa pinta Cool Ahí está Esa pintanga Mire, los pequeños nos dicen Hola, muy buenos días Los vemos a diario Soy Saida Rojas Desde la zona norte Urbanización Gran Paiti Está cool esa foto Dice Ellos son mis príncipes Están cool Los dos Están cool Está cool ¿Cuál es el número del mundo? El 69125706 906, Alexis Es el número donde la gente Puede mandarnos su video Puede mandarnos También su fotografía Puede mandarnos sus saludos Entonces Este mensaje nos acaba de llegar Hace un minuto Hace un minuto Hace un minuto nos llegó este mensaje Tenemos por aquí otro Que nos ha llegado Ahorita mismo Pero ahorita, ahorita mismo A ver Nos dicen buenos días Con mi prima Soy Daniela Hola Daniela ¿Qué tal todo bien? Qué belleza Foto recién salida del horno Buenos días Ahorita Llegó esta foto Pequeños Buenos días para ustedes dos Despierto tu niño A esa hora despierto No A esa hora A esa hora Ellos son más responsables que nadie Porque en la escuela no hay excusa Y si uno llega un poco tarde Yo llegaba arrastrándome a mi colegio Y eso que tu colegio era en la esquina Y yo cruzaba la calle Estaba en el colegio A las 8 Yo llegaba zombie al colegio Yo cruzaba la calle Estaba en el colegio Yo cruzaba Yo me despertaba con el timbre Y sabe qué Mientras más cerca uno vive en el colegio Más tarde llega Porque uno dice Mi colegio está cerquín A mí me voy a levantar 5 minutos más 10 minutos más Oiga les cuento algo Hoy presta su declaración El alcalde de Cochabamba El señor José María Leyes Él anticipó De que el movimiento socialismo Se trata de un tema político Porque están investigando El tema de las mochilas Y él tiene la certeza De que lo van a detener Está seguro de eso Anuncia de que lo van a detener Entonces por este caso investigado Hay repercusiones en todo el país Sobre este tema Y vamos a estar hablando De eso también Techo de Paz Está en San Pedro Sí Y se dio el modo de comer Con Yucca ¿Qué tal? Y le afectó la altura Luego de estar 28 años En Estados Unidos Llegó a San Pedro Y le afectó la altura ¿Qué tal? Vamos a estar hablando De ese tema Exacto 94 años Está en San... Oiga Alexis Benny ¿Cómo se llama? ¿Santa Ana? No es Santa Ana Santa Ana ¿Santa Ana? Sí, sí, sí Ya coman Díganme Hay que saludar Al hombre de las unidades móviles A quien nos trae la noticia Desde los exteriores Al día de la revista Alexis Méndez Perdón Rolly Méndez Rolly ¿Dónde se encuentra usted? ¿Cómo amanece la ciudad de Santa Cruz? ¿Cómo está Rolly? Buenos días Buenos días Edmundo Muy buenos días chicos Indicarle que nos encontramos En la zona de la Pampa De la isla Barrio Magisterio Donde, mire Este es el ambiente Que se vive un poco calmado La gente aún continúa Durmiendo Por el clima agradable En que se encuentra Un poco nublado Pero en otras zonas De la ciudad También ha llovido Aquí también Todo indica Que también Ha caído algunas gotas De agua Pero está un poquito Despejado Y este es el movimiento Que se vive aquí En este lugar Bastante información La tenemos Durante la realización De la revista Y que en cualquier momento Vamos a estar Volviendo con ustedes Para que sea el mejor informado Muy bien Rolly Méndez Ahí está entonces Desde la zona De la Pampa De la isla Lo que si es verdad Es que la lluvia Sorprendió a muchas personas En distintas zonas De la ciudad de Santa Cruz Esta madrugada Llovió fuerte Llovió despacio En algunas zonas Entonces Información Que nosotros Le vamos a tener Pendientes También Rolly Méndez Muchas gracias También Y tenemos información Sobre cómo van a estar Los datos del tiempo Como le decíamos Nos sorprendió un poco Lo que es la lluvia Así que Chicos Queremos saberlo Seguramente Se vienen muchas actividades Por el fin de semana Y usted quiere saber Cómo se comporta El clima En Santa Cruz Y en el resto del país A continuación Lo conocemos Por AcuWeather Desde el centro de comunicaciones De AcuWeather Les saluda a Marvin Gómez Con las condiciones del tiempo Para Bolivia Exclusivamente Para nuestros queridos amigos De Bolivisión Y pasemos de inmediato A ver lo que podemos esperar Para este viernes Donde se esperan Condiciones secas Que se mantienen Y nos han estado Acompañando Durante esta semana Para Trinidad 30 grados La máxima Cochabamba Ustedes con 29 Potosí 16 Tarija con 26 grados Y ese sol abundante Se queda sobre nuestra región También para ustedes En Oruro Sucre Santa Cruz Eso sí Algunas precipitaciones Para nuestros amigos Hacia oriente En Puerto Suárez Y más que nada Cerca de la frontera Con Brasil Es donde vamos a estar Viendo Esa actividad De aguaceros Y condiciones tormentosas En algunos puntos Principalmente Hacia el norte En Cobija Con una máxima De 32 grados En La Paz Ese mercurio Se mantiene en 16 Mientras que para Valle Grande 22 es la máxima Sol abundante Y nuevamente Algunas precipitaciones Para ustedes En el área De San Ignacio Y conforme más Y conforme más Nos acerquemos Hacia el sector De oriente Y hacia el norte Aquí tienen las condiciones Detalladas Para Santa Cruz Esa mínima Durante la noche Desciende A los 21 grados Condiciones Mayormente nubladas Y ese viento Se mantiene Relativamente tranquilo Cerca de los 7 Kilómetros Por hora También Para Cochabamba Con una temperatura Mínima De 10 grados Y cielos Mayormente nublados Aquí tienen las condiciones Extendidas Para La Paz Estamos viendo Ese patrón seco Se mantiene Con nosotros Durante los próximos días En excepto Para el día sábado Donde posiblemente Tengamos Algunas precipitaciones No solo Para La Paz Sino que también En las zonas Montañosas Aledañas Eso es todo De mi parte Seguimos con más Y le contamos Que un fiscal Ha ordenado La aprehensión Del asambleísta De Guarayos Wilson Áñez Ya que este fue Denunciado Por destrucción De bienes Del estado Luego de derrumbar Una barda En una cooperativa De agua En horas de la madrugada Ha sido trasladado Hasta la fuerza especial De lucha contra el crimen En Santa Cruz El asambleísta Departamental Por la provincia De Guarayos Wilson Áñez Fue aprendido Por orden Del ministerio público Luego de que haya sido Denunciado Por destivar Un muro Que habría construido La alcaldía En los predios De la cooperativa Cospaz Por destrucción De propiedades Del municipio De lo que es Guarayo También por afectación Económica Al estado De que no se ha visto Ninguna afectación Porque en el cuarenillo De investigación En lo que es Allá en Guarayo No se ha verificado Que la parte Denunciante Presente Con una documentación Demostrando que realmente Se ha hecho Un daño económico Al estado Simplemente Han demostrado Mediante Un desdoblamiento De un video Donde el asambleísta Donde el asambleísta Efectivamente Hace a un lado Aparta Esos materiales Para que pueda Tener acceso Las personas Con experiencia Para poder Hacer el tratamiento Del agua Y abastecer Al pueblo Del agua Una vez En la celda De la policía De Guarayos El asambleísta No quiso Referirse al tema Sin embargo Indicó Que continuará Trabajando Por el bien De la población De este municipio No haré Ninguna declaración Al respecto Saluda a la población Las imágenes Dicen todo El problema Es de conocimiento A nivel Del municipio Y desde acá Fortalece y fuerza Y a seguir trabajando La abogada Del asambleísta Manifestó Que su traslado La ciudad de Santa Cruz Es ilegal Según el asignado Al caso Dijo que era Por una orden superior Y no así Una orden fiscal De que hayan Ordenado El traslado Del asambleísta Simplemente Por una llamada Telefónica Lo han trasladado Aquí a Santa Cruz Y cambiamos de información Porque la fuerza especial De lucha Contra el narcotráfico Se movilizó En dos casos distintos En el primero Lograron aprender A una persona Que trataba De transportar Precursores químicos Camuflados Y en el segundo Esta vez En la zona De San José De Chiquitos Aprendieron Un hombre Que transportaba Aproximadamente 307 kilos De 307 paquetes De cocaína En la tranca Encontrar 40 kilos De permanganato No se descarta Que estos precursores De chiquitos De chiquitos De sustancias De sustancias controladas De chiquitos Los policiales De chiquitos De chiquitos A la sociedad De chiquitos De chiquitos De chiquitos De chiquitos De chiquitos En este último teléfono Que tiene todas Las tecnologías También hay algo Muy interesante Porque en este evento Le cuento Que ya diferentes Personalidades Del medio Lo están utilizando Huawei trae Al mercado boliviano Una nueva tecnología Con una cámara De gran capacidad De megapíxeles Bueno Tenemos el Huawei P20 Pro Y el P20 También el P20 Lite Pero esta noche La estrella Es el P20 Pro Un dispositivo Con tres cámaras Cámaras Leica Que pueden permitir Fotografía De hasta 40 megapíxeles Es lo mejor En fotografía A nivel mundial Y aparte Con inteligencia artificial Un dispositivo De última generación Que a tan solo Dos semanas y media De lanzarse A nivel mundial En París Ahora lo tenemos En Bolivia Y no todo termina ahí Ya que en los siguientes meses Se vienen nuevas propuestas En celulares Se viene la serie EP Y próximamente Se van a venir Nuevas tablets Con sonido También Dolby digital Y lo último En tecnología Los invito A que conozcan Este dispositivo Que permite fotografía Que ya no necesita Trípode Solo con tu mano Es por eso que tenemos Un cuarto oscuro Para la fotografía Y también un cuarto de día Aquí en el Ex palacio prefectural Para tomar lo mejor En cuanto a imagen Y tecnología A nivel mundial Los invito A que nos sigan También en redes sociales Y ahí podrán ver Lo mejor de Huawei En Bolivia Huawei Mobile Y Huawei En Instagram Y en Facebook Y para que conozcan Lo mejor Junto Enrique Menacho Pablo Manzoni Y lo mejor En fotografía A nivel nacional El Huawei P20 Ya se encuentra a la venta En todo el territorio boliviano Y ahí lo acaban de ver ustedes Ese video tan lindo De esa pequeña Que estaba disfrutando En esa máquina Hacer ejercicios Como este video Usted puede enviárnoslo También a la línea Que está escrita Aquí abajo A pie de pantalla El 691 25 706 Para que nosotros Lo mostremos En la pantalla De al día La revista Por la red Bolivision Muchas personas También se han dado cita Con nosotros Para mandarnos Sus saludos Sus mensajes Por ejemplo Bueno Este mensaje Está llegando Ahí está la fotografía Muy buenos días Nos dice Con mis tres bebés Y yo Para todo el canal Ahí la fotografía Entonces la abrimos La señora Ahí está la mamá Con sus tres hijitos Ahí con sus tres Los reyes y reinas De su casa Muy bien Por este otro lado Nos dice Buenos días A la revista El día La pequeña Alejandra Saludos a Alexis Y a Renato Ahí está Se fue de compra Se fue al supermercado Muy bien Mire usted Está comprando las cosas Para el churrasquete Seguro Se viene el churrasquete Hoy viernes El churrasquete Estamos ansiosos Por saber Cómo va a estar Por saber Qué vamos a cocinar Qué va a hacer Renato Mejor dicho Porque yo no cocino Es él nomás Ahí está Hola buenos días Soy yo Ah no Soy Yero Del barrio Pedro Cortés Una norte Yo los veo Todos los días A las 5 y 30 De la mañana Hasta las 11 De la noche Dice aquí Yo estoy marcando Mi princesa Bruna Y su canción favorita Este video también Lo vamos a descargar Para mostrarlo Más adelante Si Muy bien Ahora vamos a ver Por este otro lado Nos dicen Buenos días Cómo está Cómo le va Se despiertan Con nosotros Otras personas Nos dicen Buenos días Soy Marco Cordán De la comunidad Las Gramas Todos los días Veo su programa Y saludos A todo el canal Y ahí está El pequeñito Entonces Ahí está Nos mandan Saluditos Esta mañana De viernes Viernes 20 de abril Un día muy hermoso Un día espectacular Donde la lluvia Esta madrugada Nos agarró Por sorpresa Muy bien A ver Nos dicen Por favor Miren este caso A ver Está descargando Dice A ver Dice Cómo puedo hacer Para que le quiten Dos perritos A mi vecino José Luis Mojica Marañón Y a su padre Él es el cómplice Porque siempre Dice Le compra perro Sabiendo Cómo es el vicioso Cuando se droga Lo patea Lo golpea Y los intenta Violar a los perritos Siempre hace eso Cada vez que tengo Que estar Cada vez dice Tengo que estar peleando Con el vicioso Para que no los agreda Muy bien Vamos a tomar en cuenta Entonces Esta denuncia Que se ha hecho Llegar también A Soprama Muy bien Vamos a tomarlo en cuenta Como les decía Entre tanto Tenemos más mensajitos Que nos llegan De las personas Que nos miran Todos los días En distintas partes De Santa Cruz De la Sierra Nos han mandado A ver otras fotografías Acá también Las vamos a descargar Para mostrarlas Tenemos más Tenemos más Nos llegan En este mismo momento Ahí está Mira esta fotito Nos han mandado Una selfie Pero sin texto Díganos Cómo se llama Esta hermosa señorita Ahí está Nos dicen Buenos días Cómo está Muy buenos días Cómo le va Desde dónde Nos saluda Desde el Plan 3000 Nos saluda Un saludo entonces Para toda la zona Del Plan 3000 Esta zona tan pujante De la ciudad De Santa Cruz Soy Ailín Nos dicen Buenos días Ailín Buenos días Con mi hermano Nos dicen Con mi ñaño Ahí está Con su ñaño Entonces con esta fotografía Vamos a quedarnos Nosotros con esta fotografía Vamos a cerrar El sector de WhatsApp De WhatsApp De la revista Pero usted no dude En mandarnos Su saludo Su fotografía Y también Sus videos Porque nosotros Sí o sí Los vamos a mostrar Aquí en las pantallas De la red Bolivisión Y Me encantan. Las futuras Hannaway. Esas pequeñas en la pasarela. Me muero de la ternura de ese parcito. Y así como usted está viendo esos videos que nos llenan de alegría, que nos llenan de emoción, usted también puede mandarlo hasta nuestra línea de WhatsApp. Así es, hasta el 30 de abril, ¿no? Estamos en el 3 de abril, el día de los niños. Así que la oportunidad que usted tiene para enviarnos su videíto a los padres de familia. Les encanta poder grabar a los niños en cada etapa. Así es, por hablar de niños, y quiero hablar que ayer por cumpleaños de Luquita, el hijo de mi amiga Chisela, Luquita Lobo. Luquita, que Dios te bendiga. Un beso. El tío te lo debe saludar ayer por los saludos. Hoy, Luquita, que Dios le bendiga y el regalo lo manda el productor. Va a llegar con rollitos de canela, va a llegar con albondiguitas de carne. Luquita, pida a usted, porque él se olvidó algo. Mi tío Renato llegará con regalos. Mi día es tan largo hoy que no me da tiempo de hacer nada. Y también quiero mandar, ¿sabe qué más de saludo? Para la gente que me atiende cuando voy a comprar la carne para el churraquete. Ya, a Panchita y a Fernando. Es la señora Panchita y don Fernando. En el hipermax. Exacto, en el hipermax del tercer anillo. Me encanta, a mí siempre me atienden súper bien también. Me atienden súper bien y me dicen, ¿sabes qué? Van y buscan una carne que se vea bonita para el programa. Y dicen, don Renato, esa carne está tierna. Y entonces, pasión a Panchita y a don Fernando. Un beso y un abrazo. Renato Divo, le dicen. Joven Renato Divo. Joven Renato Divo. Aquí está su cara. Ay, ahí es. Mira, mi. Me encanta y lo agradecemos también nosotros porque somos los más favorecidos. Y también ayer. Así que lo agradecemos de corazón. Hay el cumpleaños de mi papá que ya está en el cielo, papá. Donde quiera que esté, un beso para ti. Un besito para el queso ángel, ¿no? Que lo cuida donde usted vaya. Uno de los. Uno de los ángeles. Muy bien. Bueno, seguimos. Este es un adelantito del desayuno, por favor, para que usted también alintes sus ingredientes en casa. Nos gustaría saber qué vamos a utilizar para ya ir preparando, Renato. Les causa cierta extrañeza. Miren acá. Seguimos con huevos. Ajá. La semana de huevos. Bueno, la próxima semana los haremos también porque es muy versátil. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Cantillo hermoso. Es una visita que tenemos. Oiga, qué belleza. Me alegró la mañana. Ay, no, hermano. Oiga. Mi vida. Ya. Mira, miren qué belleza. Es un pequeñito. Ahí está. Pero por ahí me arañé. Oiga, son dos. Miren allá. Son dos. Ay, Dios mío. Son mínimos, así, como si fueran de peluchito. Ya saben. Mira, son dos, hermanito. Ya saben. Cuando tengamos mascotas en casa, hay que cuidarlas. Sí. Siempre bien. Y esas mascotas ya están adoptadas. No sé si me llevarían a mi casa de la patita blanca. No, son de aquí de la revista. Pero está en mi cocina. Bueno, ya saben. Vamos hablando. Ay, no sintieron el olor aquí. Tenemos aquí huevito. Eso es, sí. Atún. Atuncito. Vamos a ver. Huevos. Tín. Atún. Por eso sintieron el olor. Atuncito al agua. Leche. Sí, leche. Leche. Cebollita verde. Queso, mis tortillas, ya estaban congeladas, las descongelé ya, y harina. Muy bien. Riquísimo. Se pueden congelar las tortillas. Sí, yo las, es algo que hago yo. Y otro, otro tip, ¿sabes? Para quienes estén en casa. Cuando compren el pan francés y no van a comerlo, metan al refrigerador para que se congele. Se conservan, ¿no? Se conservan. Por eso uno saca, pone el horno y queda como pan recién horneado. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Cuidado con el gatito. Cuidado con el gatito. Está estupiendo. Cuidado con el gatito. Está en la tienda de marquitos. Oye, parece un tigre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Yo le voy a traerlo. Cuidado con el gatito. Cuidado con el gatito. Uno se llama, uno se llama Ren y el otro se llama Atom. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Ay, Dios mío. Mira esa cara de tigre. Hay otro, les lo voy a mostrar. A ver, el otrito. Puéstelos, hermano. Ahí están. Los nuevos integrantes de la familia de la revista al día. Los vamos a cuidar. Estoy segura. Los vamos a mimar. Nicole, no los lleve a la casa. Los voy a cuidar. Bueno, ya saben, cuando tengan un animal, una mascota en casa, hay que cuidarlos muy bien. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? Si uno tiene, para cuidarlos muy bien. Claro. ¿Usted tiene mascota en su casa? En el departamento lo estoy teniendo, pero estoy por adoptar un gato. Yo tengo siete cachorros en mi casa. Yo tengo mi ringo. Yo tengo mi ringo. Yo no conocía su ringo. El rimado. El ringuito, así. Al tamaño de la dueña. Y nosotros le decimos ringuito. Ay, cuidado, porque ellos se están metiendo entre las piernas. Pero si a mí me dicen Renatito. Miren. Que le digo Renatito. Es de cariño. Mira, hola, Romulo. Hola, Remo. Hola, Romulo y Remo. No lo voy a usar porque voy a cocinar después. Qué hermoso. Bueno, nos encanta tener buena compañía. Gracias por acompañarnos, como todos los días, en este viernes. Alista sus ingredientes porque en minutitos nada más se viene el desayuno en tan solo cinco minutos. Ya volvemos. Es viernes. Tú no eres, tú no eres, tú soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la pu... Es un desayuno. Ojaláacer. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Medicamentos? Así es, mire, hace cinco años que venimos denunciando permanentemente toda esta situación irregular, ilegal, ¿no es cierto?, de la venta de medicamentos en mercados, en lugares no autorizados, ¿no es cierto?, que debían ser controlados por los entes fiscalizadores, en su caso en nuestro departamento por el CEDES departamental. ¿Cuáles son los lugares autorizados para la venta de medicamentos? Las farmacias unipersonales, o sea, donde cuentan con el profesional que sale de las universidades, ¿no es cierto? Es decir que en un mercado no se puede vender. No se puede vender ningún tipo de medicamento, ¿no es cierto?, porque son cosas que te van a ayudar a calmar algún tipo de dolor o a curarte algún tipo de enfermedad y todo eso. Doctor, ¿y qué producto es considerado un medicamento? Un medicamento es una molécula que tiene un principio activo que te ayuda en muchas cosas, ¿no es cierto?, en aliviarte el dolor, en curarte el dolor, o sea, en hacer tratamientos contra bacterias, virus y todo eso. ¿Y qué pasa con los supermercados? Mire, las cadenas de farmacias de un tipo de esta parte han desvirtuado el concepto real de farmacia. ¿Qué han hecho? Han convertido las farmacias en mercados de venta de cualquier cosa, ¿no es cierto?, que la población es testigo. Uno está, o sea, con algún tipo de enfermedad o dolencia va a las cadenas de farmacia y está esperando, o sea, que otras personas paguen su Coca-Cola, paguen sus chinelas, paguen otras cosas para sin adquirir el medicamento por la necesidad del cuerpo que uno está en el celular. Es decir que se están mezclando los productos. Así es. Se están mezclando productos de consumo o tal vez de limpieza con medicamentos. Así es, al margen de que se contamina, ¿no es cierto?, el medicamento, y esto está científicamente probable, o sea, probado, ¿no es cierto?, de que es un perjuicio, ¿no es cierto?, para las moléculas de los medicamentos, o sea, se ha desvirtuado el concepto de farmacia, ¿no es cierto?, en este aspecto. Bien, permítame, doctor Cordero, en este caso son cinco años que ustedes vienen preocupados, es un problema de larga data. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Quiénes tendrían que fiscalizar esto? Buenos días. En realidad son cinco largos años en donde nosotros hemos estado. Los entes fiscalizadores obviamente están aquí, en el CEDE departamental, y ahora también está en manos del AGME nacional. En el caso del CEDE ya son muchos años atrás que no han hecho prácticamente nada. Y hace un año y medio, si mal no recuerdo, atrás hizo una inspección hacia los mercados. Pero, ¿qué hizo la inspección? Que ahí se puede evidenciar. ¿Ese lugar dónde se encuentra? Este es en el Barrio Lindo. En la Feria Barrio Lindo. En la Feria Barrio Lindo. Es ahí donde se comercializan medicamentos. Exactamente. Mira, aquí vemos al director del CEDE mirando los productos en una tiendita del mercado en donde no debería ser. Quizás también de la fecha de vencimiento, nada, no corresponde eso. La ley del medicamento es clara y dice que lo único donde se debe dispensar el medicamento son las farmacias. Las farmacias legalmente establecidas. Todo medicamento, toda venta, comercialización fuera de la farmacia es ilegal y tiene que ser clasurada. ¿Por qué la farmacia netamente? ¿Por qué solamente se da autorización en la farmacia? ¿Porque hay un profesional en el tema o por qué se da esta autorización? Los medicamentos son medicamentos que tienen que ser orientados correctamente hacia la población. Estamos tratando de salud. O sea, es una parte del servicio de salud lo que corresponde a los medicamentos. ¿Por quiénes tiene que ser dispensado este medicamento? Es por el profesional estudiado en las universidades. Que tengan título de bioquímico, farmacéutico, químico, farmacéutico o farmacéutico. Perfecto, tiene que tener conocimientos sobre el tema. Así es, desde el punto de vista, por ejemplo, de la orientación que uno tiene que dar al paciente. ¿Por qué tiene que tomar, por ejemplo, los antibióticos cinco días? Perfecto. O sea, ¿por qué tiene que tomar? Los efectos que puede dar en el cuerpo. Exactamente, los efectos colaterales, por ejemplo. El ambiente también tiene mucho que ver. Perfecto. Usted mencionaba, doctor Cordero, más bien, doctor Ceballos, el tema de que se está confundiendo la población cuando se mezclan todos estos productos e incluso están expuestos a una contaminación. Pero, ¿por qué las autoridades brindan autorizaciones, permisos a estas cadenas que usted menciona? Mire, hemos denunciado... Estas cadenas tienen permiso. Así es. Están autorizadas. Así es, mire... Pero, ¿por qué se las da si corren el riesgo de ser contaminados o se están manejando de mal manera los medicamentos? Mire, eso hemos denunciado hace muchos años. Y que han hecho hace tres o cuatro años, han sacado una resolución desde la gobernación o desde el CEDES, indicando de que dividan con un tabique de vidrio. O sea, para ayudarles, o sea, supuestamente, entre comillas, de que están separando las cosas que no son medicamentos y los que son medicamentos. Es decir que los medicamentos están separados. No, no, no. O sea, les han hecho ese favor, supuestamente, pero también es incorrecto, ¿no es cierto? Porque la farmacia tiene que estar entre cuatro paredes, como corresponde. ¿No es cierto? Dentro de los metros que dice la ley de medicamentos. O sea, la mínima cantidad de metros cuadrados que tiene que tener una farmacia es de 40 metros. Perfecto. Esto puede tener más o menos. ¿Y estos medicamentos tienen alguna exposición especial en una vitrina, en un estante? ¿Qué es lo que deben resguardar? Claro. Las buenas prácticas de almacenamiento garantizan para que el medicamento tenga el adecuado, o sea, lugar en la farmacia, ¿no es cierto? Con todas las de la ley de temperatura, de humedad y todo eso. A abrigo de la luz. Perfecto. De hoy en adelante, ¿qué es lo que van a hacer, doctor Cordero, ustedes como asociación de profesionales de farmacia? Vamos a continuar con nuestra denuncia, que ya ahora pública, la hemos hecho antes hacia el mismo sede, en su tiempo la hicimos hacia la UNIMED, ahora la haremos nuevamente hacia la AGMED, y las denuncias públicas, porque esto tiene que parar, donde el mayor impacto y el mayor perjudicado es nuestra población, esa población que acude ahí masivamente comprando medicamentos que no se sabe de dónde se viene, de dónde se tiene. Estos medicamentos, para finalizar, ¿tienen control sanitario? ¿Qué tipo de controles deben tener los medicamentos? Todo medicamento para ser dispensado en una farmacia tiene que tener registro sanitario. Registro sanitario. Solo con registro sanitario puede ser dispensado en una farmacia por un profesional químico-farmacéutico o farmacéutico. ¿Y qué pasa con los distribuidores de estas marcas, de estos medicamentos? ¿Por qué llegan a los mercados si no hay autorización? Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, mire, en todo lo que hemos estado observando, hay medicamentos de importadoras, o sea, que no sé cómo llegan a estos lugares. Por ejemplo, esta fotografía es en un mercado. Es un mercado. Hay medicamentos que son de importadoras. Así es, de importadoras. ¿Cómo llegan los vendedores a este lugar y cómo les entregan estos medicamentos, pese a que no hay ningún farmacéutico, bioquímico? Así es. Eso es lo impresionante, ¿no es cierto? Entonces el problema no solamente es de los vendedores, sino de los mismos fabricantes de medicamentos. Así es, o sea, lo que no sabemos cómo llegan, ¿no es cierto? Pero hay que investigar, o sea, ¿por qué no se controla? ¿Cómo llegan esos medicamentos? ¿No es cierto? Porque se le está haciendo, se está tomando, se está haciendo un riesgo a la población. ¿Cuál sería este riesgo de que una persona consuma un medicamento dispensado por alguien que no conoce de bioquímica y farmacia? No solo eso, ¿no es cierto? Porque al no estar en un lugar que no es autorizado, este medicamento, solo Dios sabe, por ejemplo, si este medicamento que están distribuyendo, entre comillas, de alguna distribuidora, ¿es el correcto o es el falsificado o está viniendo de contrabando? ¿Quién te garantiza qué tipo de medicamentos se venden en este lugar, no es cierto? Y esta inspección, por ejemplo, que hacen los del CEDES en el 2016, y de ese tiempo esta parte no ocurrió ningún cambio, sigue en las mismas condiciones, deberían haber decomisado todo este sector y haber clausurado. Pero están en las mismas condiciones, sigue igual, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un encubrimiento del CEDES y una irresponsabilidad de ellos de que no hacen nada para que todo esto se solucione. Doctor Cordero, para finalizar, por favor, ¿qué recomendaciones le da la población y a los televidentes que ahora miran Bolivisión? La recomendación es de que cuando vayan a comprar su medicamento, que les dispenda su medicamento, lo hagan en una farmacia legalmente establecida, como indica la normativa. Toda farmacia tiene que tener una resolución administrativa, tiene que tener NIP, tiene que tener la resolución de la alcaldía. Eso le da la credibilidad y le garantiza que la dispensación de ese medicamento está en condiciones de ambiente, humedad y del abrigo solar. Perfecto, agradecer al doctor Freddy Ceballos y al doctor Iber Cordero, hablando de esta preocupación que tienen por la comercialización de medicamentos en lugares no autorizados. Y estaba compartiendo los detalles e incluso algunas recomendaciones para usted que tenga en cuenta al momento de comprar ellos. Gracias, doctor. Muy buenas días. Muy amable. Doctor Cordero, muy amable. Gracias. Seguimos con más en Bolivisión para usted. Así es, Alexis. Continuamos con más información y les contamos que dos antisociales ingresaron hasta un domicilio ubicado en el barrio Estación Argentina. Para suerte de los propietarios, estos malvivientes no pudieron llevarse nada de la casa. La dueña de este domicilio se muestra preocupada, ya que fue víctima de un intento de robo. Esta sería la cuarta vez que atraviesa esta situación. Tipo 11 de la mañana que volvía yo de la calle con mi mamá en un taxi, vimos un auto rojo, un Suzuki rojo, parqueado acá en la puerta. A mí me da miedo ese tipo de cosas, la verdad. Entonces le dije al chofer que me espere un momento. Y se bajó conmigo y en eso me di cuenta que estaba forzada esta manija, abierta, sin candado. Y el hombre hablaba por teléfono y salió para allá. Entonces ya yo me subí al auto de miedo, vámonos, le dije al señor. Y en eso salían los dos hombres, dos de acá, tapados uno con su polera, el otro con su mano. Llevaba la pata de cabra aquí en la mano. Ha sido llamado a la policía para que puedan patrullar la zona, ya que es insegura y peligrosa. El barrio no ha sido muy peligroso, no era, pero ahora hay mucha inseguridad porque ya unas dos veces que llamo a la policía, inclusive los vecinos han salido en anterior oportunidad, tipo 3 de la mañana, que se estaban entrando a otra casa. Entonces tenemoslo con la señora del lado, normalmente nos comunicamos si hay algo, ¿no? Pero ahora ya pues a plena luz del día es mucha allá la inseguridad. Lo que nosotros pedimos también es que la policía, por lo menos una, ya que el puesto policial está por acá, por lo menos en la mañana, ¿no? Se dé una vuelta. La denuncia fue puesta en el módulo policial de la estación argentina. La dirección departamental de tránsito realizó diferentes operativos, esto para controlar las tarjetas de identificación de los conductores que hacen servicio público. Rolín Méndez se encuentra justamente en esta unidad con el coronel para conocer más detalles, cuántos vehículos han sido retenidos, qué pasará con ellos y qué es lo que se debe hacer. Exactamente, muy buenos días, indicarle que desde las 3 y media de la mañana, la unidad operativa de tránsito ha realizado diferentes controles en la ciudad y ha logrado conducir más de 80 motorizados a esta unidad. Coronel, muy buenos días. Buenos días, sí, efectivamente a partir de las 3 y media de la mañana, todo el personal de tránsito se ha puesto a hacer controles en diferentes puntos de la ciudad, fundamentalmente en los locales nocturnos, es decir, discotecas, bares, cantinas, donde los usuarios del transporte público salen, un 90% de ellos bajo influencia alcohólica y prácticamente expuestos a su suerte porque muchos de ellos no tienen regularizado lo que viene a ser el trámite de la tarjeta TIC, en otros casos no tienen el SOAT, la licencia están caducas y también hay información y denuncias de que algunos ex-reos que no tienen su tarjeta o su certificado de antecedentes debidamente sacados acá en estas dependencias que estuvieran prestando este tipo de servicio. ¿Qué va a pasar con estos motorizados? Bueno, desde las 3 y media de la mañana está todo el personal prácticamente a disposición, se está regularizando en algunos casos ya el trámite, en algunos casos están esperando de que se abra las oficinas de antecedentes para que de esta manera para salir deban tener necesariamente lo que es la tarjeta TIC y toda la documentación que se requiere para prestar el servicio público. ¿Cuál es el mayor problema entre todos los motorizados? El mayor problema es de que no tienen la tarjeta TIC, sabemos de que hay algunos de ellos que se camuflan al servicio público para prácticamente cometer una serie de hechos que prácticamente le da inseguridad al usuario de este transporte. ¿Multa? No, no hay ninguna multa, no va a haber ninguna multa, excepto si hay alguna infracción de tránsito, pero por los que no tienen su tarjeta TIC el servicio es completamente gratuito, exceptuando lo que viene a ser el antecedente que es parte del requisito que deben tener. ¿La situación de los conductores arrestados? ¿Cuál es la situación? No, están detenidos, no están arrestados, están detenidos, a muchos de ellos regularizando su trámite, algunos están trayendo de sus casas la tarjeta TIC y si tienen todo regular no hay ningún problema o no hay motivo por el que tengan que continuar detenidos. Usted escuchó, entonces son más de 80 motorizados que se encuentran en la dirección departamental de tránsito y esperan de que traigan todas las documentaciones para nuevamente ser liberados. Rolly, ¿qué es la tarjeta TIC? Es una tarjeta de identificación del conductor, esta tarjeta dónde debe estar, qué datos brinda, para qué se usa, cómo se tramita, quiénes deben tenerla, los taxis, los vehículos de qué tipo de servicio público. Coronel, ¿cuál es la tarjeta TIC? ¿Quiénes deben tenerla y cómo se la realiza su trámite para obtenerla? Bueno, todos los conductores del servicio público deben tener la tarjeta TIC que es la tarjeta de identificación del conductor. Esto permite de alguna manera brindar cierta seguridad al usuario puesto de que están debidamente registrados con todos los requisitos que se necesita para prestar el servicio público. Es decir, el SOAT, el certificado de antecedentes que es vital para nosotros para que el conductor pueda estar al servicio del público y preste de alguna manera ciertas garantías al usuario porque eso es lo que más nos preocupa al momento. Además que debe ir en un lugar visible, ¿no? Debe estar en un lugar visible, debe tener además el SOAT, la inspección técnica vehicular, debe tener la documentación del vehículo para que el vehículo debe estar debidamente nacionalizado, registrado y todo cuanto nos permita dar seguridad al usuario. ¿Cuánto demora y cuánto cuesta este trámite? El trámite es completamente gratuito exceptuando el antecedente que tiene un monto de 25 bolivianos, el resto viene a ser gratuito. Usted escuchó entonces, Alexis, importante la información que se le puede brindar desde esta unidad. José Diego Limpias, Quiroga, tiene licencia de conducir A, está el número de carnet de identidad, incluso el tipo de sangre. Fíjese usted, esta tarjeta de identificación del conductor que estamos leyendo en imágenes, corresponde a este vehículo y al conductor que está mostrando la misma y en este caso es una tarjeta gratuita que la población debe exigir al momento de subir a un vehículo de transporte público. Gracias, Roli, por la información. Son 80 vehículos que han sido retenidos y los conductores tienen que regularizar esta situación. Hay que tomar en cuenta esto al momento de subir un taxi. Lo mencionaba el coronel José Luis Pereira, director de tránsito, que muchos delincuentes se camuflan como conductores de taxis. Gracias, Roli, por la información. Seguimos con más en Bolivisión. Y tenemos más información porque el hombre que murió apuñalado en un supuesto atraco en la zona del Plan 3000 fue sepultado en el cementerio de esta misma zona. Entre tanto, la policía realizó un desfile identificativo donde testigos del hecho lograron reconocer a los presuntos autores. Los restos de Darwin, Par y Yana fueron sepultados en el cementerio municipal de la ciudad de La Alegría. Sus familiares negaron que este crimen sea por el delito de robo. Su madre aseguró que días antes, él le comentó que era perseguido por dos personas. Lo único que yo pido como madre es que se haga justicia, que se haga la mínima. Que esté preso 30 años, lo que es, que pido que se haga justicia, como ya han aparecido dos o cuatro, no sé. Lo único que yo quiero que aparezca es todo. Darwin deja a dos hijas en la orfandad. En agosto cumpliría sus 22 años. Aparentemente, las personas quienes lo victimaron eran sus conocidos. Mamá me dijo una noche, dos me perseguieron hasta esta esquina, me quieren matar. Así me dijo, ¿y quién es? Como yo le digo, todos hablan. Anoche dijeron que tal papi que vive por acá, por Villa Paraíso, igual le amenazó de matarle. Mediante un desfile identificativo, los aprendidos fueron reconocidos por los testigos. Durante su aprehensión, uno de ellos presentaba una herida cortante cerca al pezón izquierdo. Más que todo era una situación de venganza, se ve, porque anteriormente el oxiso les había agredido a los dos antisociales que fueron aprendidos. Entonces, estos señores han visto la oportunidad de darle un escarmiento esa madrugada, porque también estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces, y al calor de esa situación se ha originado la gresca, entonces han peleado toda esa situación y lamentablemente lo asestaron con un cuchillo. El coautor le compromete la participación del aprendido, ¿ya? Y por eso que se ha visto la necesidad de hacer un desfile identificativo más para establecer su identidad y el grado de participación que tuvo el último aprendido. Ambos serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas, imputados por el delito de homicidio. El Ministerio Público solicitará la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. Tenemos más información porque Interpol aprendió a un ciudadano africano que se hacía pasar por peruano e intentaba salir del país. En su poder le encontraron joyas de la bolivianita. Según informaciones, este ciudadano africano fue sorprendido en el aeropuerto Biru Biru intentando salir fuera del país. En su poder se le encontró documentación aparentemente falsa. Él se hacía pasar por peruano. Él estaba tratando de abandonar el país vía aérea en el aeropuerto Biru Biru, haciendo un control a través del personal de Interpol, que nosotros realizamos el control tanto de la documentación y otros aspectos que nosotros manejamos. Hemos podido detectar y bajo nuestro sistema del IP 24-7 también que el documento era falso. Es por eso que se procede a la detención de este señor o a la aprehensión y está siendo remitido a la aprehensión. ¿En la revista peligros por el que ha manifestado? Él manifiesta que el pasaporte falso lo habría obtenido en Lima, Perú y habría entrado vía terrestre por desaguarear. Aparentemente estuvo en la ciudad de Santa Cruz por el lapso de una semana. Entre sus pertenencias se les encontró joyas de la bolivianita y otros objetos supuestamente comprados en la capital cruceña. Se ha hecho la revisión, no está buscado, pero aquí ha cometido un delito, se podría decir, que está sujeto todavía a investigación, que nos llama la atención, que este ciudadano ha tratado de sorprender al control de Interpol. ¿Por qué delito va a ser derivado de la fuerza de seguridad del crimen? Lo estamos pasando por documento falsificado, uso de instrumento falsificado, falsedad material ideológica y ya el poder, ya el Ministerio Público determinará la parte legal allá. Este caso será puesto a conocimiento del Ministerio Público. Los fiscales asignados recepcionarán su declaración informativa en las próximas horas. En más hechos de inseguridad, un agricultor denunció que intentaron robar en su domicilio ubicado en la urbanización Cotoca. Minutos después, la policía logró atrapar a los principales sospechosos que fueron identificados por la esposa del denunciante. Las cámaras de seguridad registraron el momento cuando presuntos delincuentes rondaban por la calle del domicilio del denunciante, en cuyo vehículo se encontraban cuatro personas que supuestamente intentaron robar. Preguntaba si vivía una persona ahí y se quedó ahí parado, no se movió, porque la persona que va y pregunta por una persona en una casa donde es equivocada, agarra su movilidad y se sube y no avanza cinco metros y se vuelve a bajar, y avanza otros cinco metros y vuelve a espiar, digamos. Eso fue nuestra duda de nosotros, ¿no? Posterior al hecho, el propietario de casa llama a la policía de La Pampa a la isla, los cuales realizan un patrullaje por inmediaciones de la urbanización Cotoca y encuentran el automóvil estacionado afuera de un domicilio y son trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Por el momento lo que vamos a hacer es continuar con la investigación, vamos a solicitar de que vamos a convocar a otros testigos del presente proceso, vamos a analizar también por intermedio de escena de crimen los videos que ha presentado la víctima, así también a los medios de prensa, a efectos de dar continuidad y llegar a la verdad histórica del hecho denunciado. Por su parte, el abogado defensor de los arrestados alegó su inocencia argumentando de que se encontraban en estado de ebridad y que no tienen antecedentes policiales ni penales. Resulta que ellos fueron a beber a la casa de un amigo de ellos, a la zona donde los han encontrado, y como no podían ubicar la casa, retornaron, pero las cámaras de seguridad de esa vecindad han hecho de que ellos sean considerados sospechosos y denunciaron a la policía como cualquier ciudadano. ¿Tienen antecedentes? No tienen antecedentes, son gente de bien, son gente trabajadora, y en este caso creo que la fiscal va a proceder como manda nuestra norma legal. ¿El vehículo de quién es? De uno de ellos. Hasta el cierre de este despacho informativo, la fiscalía analizaba la situación jurídica de los denunciados para determinar su aprehensión o el cese de arresto. Y en otro tema, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia realizó una inspección ocular en el lugar donde se habría producido la agresión por parte del jugador Leonardo Baca hacia su esposa. La comisión de investigación conformada por un fiscal, la Defensoría de la Niñez y la policía llegaron hasta el domicilio del jugador de Blumen, Leonardo Baca. Allí, el fiscal Saúl Balcázar, de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, escuchó la versión de los hechos al jugador, que está en este momento acusado de violencia familiar y también intento de aborto a su esposa, dar a conocer todas las explicaciones de lo que pasó ese día. Luego de casi dos horas de la inspección ocular, el jugador Leonardo Baca evitó hablar con los medios de comunicación, sin embargo, su abogado aseguró de que están demostrando de que el jugador nunca golpeó a su esposa. No había ninguna agresión para que se hable sobre tentativa de aborto. ¿Has necesitado nuevamente su cliente? Nosotros vamos a pedir que se haga una ampliación de Leo para que hable su versión nuevamente. ¿Y el punista denuncia? Se puede ver, ¿no?, que hay algo de extorsión en este motivo, porque ¿por qué motivo? No hay un motivo exacto que ellos piden, ¿no? Se les ha entregado las cosas, no quieren recogerlas, entonces no sabemos qué es lo que pretenden, ¿no?, con esto. Sin embargo, el abogado de la parte denunciante sostuvo de que llegarán hasta las últimas consecuencias en el ámbito judicial, ya que el jugador sí habría golpeado a su mujer. Nosotros estamos pidiendo aprehensión y estamos pidiendo que sea llevado a un juez cautelar. ¿Cómo está su cliente de la infección? Ella sigue internada desde el día lunes, está en un porcentaje casi con un 40% en desprendimiento de placenta. Los familiares de Bianca Roldán, esposa de Leonardo, estuvieron presentes en esta infección. Inclusive sostuvieron de que él la golpeaba en varias ocasiones. Muchas veces me contaba ella, pero realmente nunca, yo nunca, porque él siempre iba con la carita de que yo no fui, pero había tenido doble cara a este chico. Y siempre le contaba a mi hermana también y realmente yo siempre, nunca pensé que este chico estuviera de esa manera. Hasta este lugar también llegaron otro grupo de mujeres quienes estaban protestando por la violencia familiar hacia la esposa de Leonardo Baca. Les agradecemos por su compañía, tenemos información importante para compartir a esta hora de la mañana. Le voy a dar la bienvenida al Teniente Coronel Eduardo Tineo, quien es comandante del EPI 8 de la zona norte, porque constantemente están trabajando, luchando contra la delincuencia. Coronel, muy buenos días. Buenos días, Nicolón, un gusto estar en tu programa. Cuéntenos por favor acerca de las actividades que realizan, porque la policía tiene contacto permanente con los vecinos para poder evitar hechos delictivos. Así es, Nicolón. El comando departamental ha incorporado a todas las unidades policiales para que éstas realicen un plan de trabajo en el cual puedan incluir diversas actividades en contra de la inseguridad para que podamos llegar directamente con los vecinos. Es así que, cumpliendo esta instrucción, el personal del EPI 8 ha presentado un plan de trabajo en el que contempla, en primera instancia, el acercamiento hacia nuestra juventud, a los ciudadanos del futuro. Y estamos conformando lo que son las brigadas escolares. Nos apersonamos a los diferentes núcleos y unidades educativas donde brindamos una serie de charlas, conferencias y formamos a los jóvenes para que también puedan coadyuvar con la seguridad de su unidad educativa. En esta zona, ¿qué hechos delictivos son los más frecuentes? El EPI 8 cubre más de 208 barrios y en los diferentes barrios tenemos diferentes temas de inseguridad. Generalmente, pero se puede apreciar que existe la conformación de pandillas, el consumo de bebidas alcohólicas y también el consumo de sustancias controladas. ¿De qué manera se organiza la policía con los vecinos? Porque tienen también ustedes un grupo conformado donde están constantemente comunicados. Así es. Al margen de llegar a la juventud, también queremos llegar a los padres de familia. Es por eso que nosotros conformamos brigadas vecinales. Nos constituimos y nos acercamos a los diferentes barrios donde realizamos pláticas, charlas, conferencias con los padres de familia y también conformamos e invitamos a que estos nos ayuden. Porque no nos olvidemos que la seguridad ciudadana no es solamente un tema de la policía ni de las autoridades, es también tema de toda nuestra población. Es por eso que nosotros estamos trabajando mano a mano con nuestra población, con nuestras juntas vecinales, con nuestros vecinos y hacemos partícipe de que ellos también conformen las brigadas vecinales y trabajemos de manera conjunta. Coronel, ¿y de qué manera se trabaja? ¿Ustedes qué días se logran reunir y qué tipo de actividades realizan? Nosotros primero damos unas clases a la gente que quiere conformar nuestras brigadas. Agarramos y muchas veces salimos a patrullar con estos vecinos para que ellos nos puedan identificar los lugares donde en sus barrios ocurren algunos hechos delictivos. Nos identifican qué tipo de pandillas tienen, en qué lugares son los más frecuentes donde existen tal vez atracos, asaltos. De esa manera nosotros patrullamos con ellos y disminuimos el riesgo de inseguridad. ¿Alguna última denuncia que tal vez se haya presentado en estos días y que los vecinos también hayan colaborado? Sí, cotidianamente nosotros tenemos las denuncias que recibimos a través de una línea que hemos creado un grupo de WhatsApp, donde están todos los presidentes de las juntas de vecinos que corresponden a la estación policial integral número 8. Me parece muy interesante. ¿De qué manera se comunica? ¿Cómo es que logran escribir tal vez cuando hay algún hecho delictivo? Claro, nosotros constantemente estamos haciendo un patrullaje, es una labor preventiva. Pero ya cuando se suscita un hecho en un determinado barrio, el vecino o el presidente de la junta vecinal nos escribe, nos manda un mensaje mandándonos la ubicación del lugar donde se encuentra el hecho al que está queriendo que sea asistido y nosotros inmediatamente con nuestras patrullas llegamos al lugar y ponemos el trabajo a realizar. En el EPI 8, justamente de la zona norte, ¿con cuántos policías cuenta actualmente? Nosotros contamos con un total de efectivos casi de 80 policías que cotidianamente estamos trabajando las 24 horas. Y vecinos también en los últimos días han colocado cámaras de seguridad en diferentes zonas. Sí, algunos vecinos ya muy organizados en su estructura vecinal están colocando incluso cámaras de seguridad que de alguna manera favorecen también al control y pueden ayudarnos en algunas investigaciones que nosotros realizamos. ¿Algún hecho relevante que nos pueda comentar? Que tal vez la policía logró atapar a algún delincuente y que los vecinos colaboraron en esta oportunidad de esa manera que están organizados. Sí, justamente una anécdota. Por ejemplo, recibimos la denuncia sobre el robo de un vehículo por el barrio autónomo que es la G77. Entonces, realizadas las investigaciones y revisando las cámaras de seguridad que tiene ya esta junta de vecinos, pudimos dar con los autores y también ver cómo se había suscitado el robo del vehículo. ¿Cuál será la próxima actividad que tiene la policía del EPI 8 con los vecinos de esta zona? Seguir trabajando para la seguridad de nuestros vecinos, haciendo operativos de alto impacto. Esta noche tenemos un operativo que lo vamos a realizar también en otro sector y así cotidianamente estamos queriendo llegar a todos nuestros barrios para que se sientan. Y lo principal, que nuestra gente confía en la policía, que nosotros estamos para servirles. Muchas gracias. El Teniente Coronel Eduardo Tineo, comandante del EPI 8, nos acompañó esta mañana. Queremos felicitarlos por su gran labor. Muchas gracias. Sobre todo por estar en contacto permanente con los vecinos, ¿no? Que se quiere seguridad en esta zona y ojalá también se pueda imitar esto, ¿no? Gracias, Nicole. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Nosotros vamos a continuar con más. ¡Gracias! 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 Ahora esta ley modificatoria amplía sus facultades para otorgarle prácticamente al Ministerio que dependiendo de la residencia, que depende de esta agencia una facultad bastante amplia en la cual podemos dar cuenta que otorga facultades totalmente amplias en el sentido que nuestros datos, nuestros datos de domicilio, nuestros datos de cuenta, nuestros datos de residencia o afiliación están otorgados a esta identidad para poder, si no me equivoco, en el parágrafo cuarto del artículo 5, habla justamente que esta agencia puede hacer convenios y contratos con entidades públicas y privadas para que nuestros datos vayan y deambulen por todas estas empresas. Aquí básicamente está violando un derecho fundamental, un derecho humano a la privacidad y un derecho humano que es muy importante ya que nuestros datos personales en redes sociales, en plataformas digitales y nuestros datos personalísimos de la vida cotidiana no pueden estar superitadas a un partido o un gobierno de turno. Diputado, quisiera preguntarle cuál es la explicación que da el gobierno para la creación de esta ley, cuál sería la explicación que dan en torno a ello. Fue muy paradójico la creación, para empezar, la creación de esta agencia muy criticada por el movimiento demócrata, ya que en ningún momento ninguna persona de Bolivia y del mundo entero tiene por qué estar siendo observada, monitoreada por un gobierno, ya sea cualquier la inclinación política de la persona, todos tenemos derecho a ser libres y opinar y hablar de lo que sea y manejar nuestra información y la privacidad, ya que es un derecho fundamental. En base a eso no se puede permitir que se utilice esta información para perseguir políticamente a personas que pensamos diferente. Esta ley o esta creación de esta agencia fue alrededor de 15 a 20 días después de la pandemia del 21 de febrero del 2016. Estos cables o estas cosas tienen mucho que ver, muchas cosas en común. Fue una derrota prácticamente por las redes sociales que el gobierno tuvo a la no reelección del presidente Evo Morales. Pero por ningún momento se puede concebir esta agencia porque tiene vinculación exacta con el registro civil y con el CEGIP. Justamente hablando de eso, de esta conexión, quisiera por favor diputado que usted le explique a la gente cuál sería, de qué forma funcionaría la accesibilidad a estos datos con el Ceresi y con el CEGIP. Bueno, todos los datos que usted tiene en las plataformas digitales, todos los datos que tiene en el registro civil y todos los datos que tiene en el CEGIP van a ser vinculados y van a ser depositados en esta agencia para el monitoreo pertinente de las conductas de cada persona en redes sociales. Y esta agencia tiene la facultad de hacer convenios y contratos para que su información de usted pueda migrar a distintos lugares, ya sea la conveniencia o ya sea la necesidad del Estado con su información. Como les digo, esto es un delito, es una violación a un derecho fundamental que todos tenemos, el derecho a la privacidad. Como demócratas presentamos críticas, presentamos observaciones. Al senador Arturo Murillo no le permitieron asistir a la votación o al debate en comisión. Tuvimos que presentar el derecho a la reserva para que esta ley se mantenga y podamos, como oposición, hacer valer nuestra palabra. Se aprobó un tiempo récord en 45 minutos, se aprobó esto en la Cámara de Diputados y con un tiempo récord en 15 días haber entrado, si no me equivoco, el 4 de abril ya está aprobada en la Cámara de Diputados. Claramente hay un interés de por medio, claramente el gobierno tiene un interés de por medio en manejar nuestra información, monitorearnos en las plataformas digitales. Es algo que no tenemos que permitir como ciudadanía y como partidos políticos. Es algo preocupante que en un futuro esto va a ser causa de muchas violaciones a nuestros derechos políticos y a nuestros derechos humanos. Diputado, la gente que quisiera interiorizarse más al respecto de esta ley, ¿dónde podría encontrarla para poder leerla a detalle? Al momento que está aprobada en la Cámara de Diputados está en la Gaceta Pública, diputados.com.bo. Esto es público y como todo documento público es de conocimiento y está exactamente en las plataformas digitales. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos al diputado de Demócratas Pablo Barrientos por habernos hablado acerca de esta ley de control y acceso de datos. Bien lo decía él, si usted quiere tener más información interiorizarse de esta ley, se encuentra en esta página web. Las repetimos nuevamente para que la gente pueda saber. Está en todos los periódicos y tales, está en toda la información, está en, bueno, está en todas partes, pero a ciencia cierta está en la página de Diputados. Perfecto. Está en diputados.com.bo. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia en esta mañana. Mientras tanto, continuamos con más de Al Día, las revistas. Con la mejor leche que es de la cosada pil, de frutilla. Sabía que era mi primer. Claro, porque los buenos momentos hay que compartirlo y este es uno de ellos. Rica, dulce. Claro que sí. Ya, ya, no se la acabe. Oiga, oiga, Renato. No, ya para él. Usted ya tomó. Oiga, Renato. Renato, le toca tomar. Renato. Se la acabó, se la acabó. Oiga. Eso. Muy bien. Leche de la cosada pil, vaya ya mismo por una de ellas. I'm so sorry, man. Oiga, usted sabe que la venganza es malo. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la embele. Ahorita te mando una bolsa interna, ¿ya? Dios productor, una bolsa de leche, por favor. Por favor. Bueno, estamos ansiosos ya de poder empezar este desayuno. Renato, usted nos dice cuándo esté listo. Cuando quiera, cuando quiera. Ya está listo. Vamos, cuando quiera. Siempre, ¿no? Siempre está listo. Vamos a dar inicio a este desayuno en tan solo cinco minutos. Arrancamos. Arrancamos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Cero. Porque. Uno. Ok. Mira, mi gente. Vamos a una elaboración diferente hoy, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Por lo general, el atún no se come frito, ¿verdad? Por lo general, el atún aquí se come cruzado. O sea, que viene enlatado, ¿ya? Y no se cocina. Pero mira, van a gustar. En esta oportunidad, ¿qué tipo de atún está utilizando? El atún al agua. Al agua. Salta un poquito, no se preocupe. Ahí está. En aceite, entonces, le está poniendo ahorita. Salta mucho. Salta mucho. Lo está fritando. ¿Ah? Casi me voy a dejar. Salta mucho. No pasa. Ahorita termina. Listo. ¿Qué pasa un poquito? No, ya está. Ya está. Lo que tenemos que hacer es solamente calentar un poquito, con un poquito de aceite. Ya. Vamos a ver por qué. Da un sabor diferente. No se preocupe, no se preocupe. No va a ensuciar su ropita, papito. Mire. Perfecto. Ya, no se preocupe. Acá, dejamos fuera del fuego. Mire ahora. Sencillito. Vamos a poner dos huevitos acá. ¿Enteros? Enteritos. Ya. Vamos a hacer hoy. Nicole, ¿con qué va a querer estos omelettes? Primero las damos. Voy a querer con atún, queso y huevo. Ya. Hoy no voy a comer cebollita verde. No, no. No, no, no. No sea mañosa ni todo. ¿Qué le pasa? Oiga, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien, batimos los huevitos. Me encantó esta semana, Renato, donde usted nos ha dado. Miren el secreto. A ver. Un chorrito de leche, un chorrito de leche, nada más. ¿Y eso para qué, Renato? Solo para dar un poquito más de cuerpo, cambiar el sabor, ¿no? Van a ver que queda una experiencia rica. Y aquí, un poquito más de harina, nada más. Casi una cuchara, no más que una cuchara. Bueno, ¿sabe? Yo le decía que me encantó esta semana la preparación con huevo porque muchas veces tenemos en casa y solamente hacemos, digamos, que un revueltito y nada más. Y hay que comer alto huevo. Hay muchas opciones, ¿no? Y no queremos mezclar, ¿no? Sí, no queremos mezclar. Decimos, ay, no va a funcionar con tal cosa. Así que no tenga miedo a mezclar. Nada. No pasa nada. Ahora volvemos aquí el atún al fuego, mi gente. Está un poquito de aceite. ¿Qué está jugando con la consola de chinito? Ajá. El mismo chinito. Y mire acá, ponemos el huevo acá y ya se deja de saltar el... Usted ahí le incorporó harina, ¿no? ¿Qué tipo de harina? Harina de trigo normal. De trigo, ya. De trigo normal. ¿Ya? Y aquí hay que... Mira aquí, va a quedar un sabor diferente. ¿Cómo? No se preocupe. ¿Cómo? Eso dice la canción. ¿Qué dice la canción? No te quedes sola. Jamás. Hombre, sal. Eso dice la canción, en serio. Ajá. ¿Qué le puedo decir? Y aquí, mi gente, ponemos quesito criollo, menorito, que a usted le guste, cortando bien delgadito, ¿no? Nada. Mira qué bonito. Ahí, pero vamos a poner solo la mitad, pon solo la mitad, ¿por qué solo la mitad? Para que para el cordoblamos quede una elaboración. Y este quesito va a derretir y va a quedar... Ok, y por otro lado, por otro lado, vamos a calentar las tortilitas, ¿te parece? Tortilita, un poquito de aceite de oliva, no mucho. ¿Ya? ¿Usted le puso ahí? Solo aceite de oliva, para dar sabor, ¿no? Muy bien. Las tortillitas están bien conservadas. Bien, congeladas, porque cada congelada, mire. Tenemos un intruso por acá, que quiere comerse. ¿Qué le pasa? ¿Cómo el intruso aquí? No hablemos de intrusos, por favor. No soy intruso, soy invitado. Este es un pequeño animalito indefenso, que es parte de la cocina, ¿ya? Son mis... No le voy a permitir que se dirija así. ¿De quién estamos hablando? De los gatitos. ¿O de quién? De los gatitos, ¿no ves? No se le pregunto. Hay un gatito, chichito. ¿Dos? ¿Dos? ¿Son dos? Yo he visto uno así, de este tamañito. ¿Qué caso piensaste hace rato, papito? Mira allá. ¿Los intrusos? ¿Qué le pasa, a ver? No. Ya, tenemos un gatito, entonces, es la mascota del canal. No hable así, porque va a estar perdiendo mi amistad, nada más. Ah, ya, pero a mí me encantan los gatos. Oigan, la amistad y el desayuno. Hay que cuidar a los animalitos. Sí, miren acá, chicos, tenemos tiempo de comer. Solo que se quiere comer el omelette. ¿Qué es para nosotros? Buenísimo. Mira acá, quiero que vean algo. A ver. Tenemos un poco más de volumen en nuestro omelette, ya no está tan planito, ¿sí? Y hay que hacerlo lo que yo hice el otro día, ¿no? Hay que abrirlo así para que se cocine bien. No queremos, porque dejamos el omelette mucho tiempo sin moverlo. ¿Qué es lo que pasa? Quema la parte de abajo y no cocina. Y miren cómo se va a integrar el queso. Buenísimo, el queso me encanta. Ahí está derretido, se ve espectacular, se me hace agua la boca. Seguramente en casa usted también. ¿Cuántos minutos tenemos? 27 segundos. La idea es que usted también se ponga el cronómetro en casa y el desafío de poder realizar este desayuno delicioso. ¿Puedo servir? ¿Puedo servir? ¿Puedo servir? ¿Puedo servir? Ha terminado Renato su desayuno en faltando 15 segundos. Atrevido. ¿Cómo así me dice esas cosas? Va a herir mi corazón. Yo voy a... 4, 3, 2, 1. Finish. Finito. Se acabó. Bien. Este desayuno se ve... Delicioso. ¿Qué le puedo decir? Me encanta estar aquí en la cocina. Ahí está, mire, ese es el de Nicole. Acérquese, por favor. ¿La cebollita va a ir encima, Renatito? Solo si quieres, si no, no, mi amor. Es para la presentación del plato. Ya. Pero iba a poner aquí al de Dimonga. El de otro, en el otro lo iba a poner. Échale sin miedo. Eso. Algo medio artístico. Miren que voy a ir. Me encanta. Yo quiero mostrárselos. ¿Qué tal? Ahora, usted puede agregarle lo que usted quiera. Ya puede ser el de crema, puede ser cualquier otra cosa más encima. Verdad. Helado, me dicen por ahí. Delicioso. Helado, bebí con papa frita. Para quien le gusta experimentar. No ve. No lo voy a negar. No ve. Vamos, Edmundito. Proba. De comer, de disfrutar. El mono. Dígamelo. Está bailando, él no quiere decir. Me pilla de prevenido, avíceme porque estoy al aire ya haciendo mi burro. A ver, ¿qué tal? Vamos a probar. Yo quiero cubrir. Es un... Es un... Queda bien. Está bien, salchico. Delicioso. Venga, por favor, usted también tiene que probar. Yo. Edmundo calladito, ¿no? Como siempre, el calladito porque está con la boca llena. A ver, mi amor, gracias. Sírvase, por favor. A ver. ¿Qué tal, Renato? Haga, por favor, este desayuno en casa en este viernes cuando ya damos inicio al fin de semana. Así que aproveche, por favor, para poder realizarlo. ¿No le gustó? No le gustó. Me encantó. ¿Estaba riquísimo? No le gustó. ¿Qué le puedo decir de este chico, por favor? No. Así es, Edmundito. ¿Le gustó? Me encantó, está riquísimo. A mí me fue asido. Riquísimo. Delicioso. ¿No ven? Hay que experimentar sabores nuevos. O sea, lo que pasa es que el sabor es intenso, nuevo, pero es una forma de, mire, una lata de atún. Ya. ¿Cuánto gastó, más o menos? Mira, más o menos con todo eso acá, más o menos 20 bolivianos será para 4 o 5 personas. Buenísimo. Eso fue. Ya tengo mi desayuno para el fin de semana, entonces. Claro que sí. Bueno, chicos. La cosa es hacerlo. El desayuno en tan solo 5 minutos. No te olvides. Hoy hay churraquete, cuadril, colita de cuadril. O sea, ya están incendiando las brasas, creo. Me ataca. ¿Qué ha pasado? Cuando papeo el desayuno en 5 minutos. ¿Qué pasó? La cosa es hacerlo. O sea, no comió. Lo voy a hacer. Lo castigaremos una semana sin desayuno en el mundo. Gracias, compañero. Bueno, nos volvemos. Bueno, siento tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti. Y que auspicio de Deja que la leche vuelva tu vida con pil. Hemos presentado el desayuno en 5 minutos. En nuestro sector de Brigada al Día, le contamos que el grupo VAO se ha sumado a la campaña que ha iniciado la Red Bolivisión para ayudar a la señora Daisy Moreno, quien necesita extirparse un tumor de la Matrix. Se iniciará con la recolección del dinero necesario para esta cirugía. En este pequeño cuarto es donde vive la señora Daisy Moreno junto a su esposo y sus tres hijos de 6, 7 y 9 años. En estas condiciones precarias, ellos día a día tienen que luchar por la vida de esta señora que sufre de un tumor en la Matrix, el cual hasta el momento no ha sido tratado. Lleva cuatro meses postrada en esta cama. Sí, señor. Eso es lo que queremos. Que haya ayuda, que nos ayuden, oiga, para la señora. ¿Qué es lo que se necesita? Hacerlo curar, todo lo que cocina, que es la garrafa, ropa para los niños, colcha, alimento. No tienen ni agua, así que están con la agua cortada, de los vecinos se están sacando agüita. Yo necesitaría, y lo más importante, que me la hagan operar, a la operación. El voluntariado VAO se unió a la campaña de la Red Bolivisión en pro de conseguir ayuda para la señora Daisy. Y mediante su apoyo se llegará a más personas que puedan apoyar a conseguir los 7 mil bolivianos para la operación. Ahora faltan los 7 mil bolivianos, falta el tema de los pañales, falta el tema de pañales para ella, me indicaba que necesitan pañales grandes para ella. Pañales chicos para el niño, uno de sus niños que tiene 6 añitos que utiliza pañales, además de cocinas, de víveres, alimentos, mesitas para que puedan comer, donde comer ellos, y ropitas y zapatos. Es muchísima la ayuda, así que todos los que deseen ayudar también pueden visitar la página de VAO. Además que vemos también sus paredes están un poco deterioradas, las camas, el tema de higiene. Necesitan muchísima ayuda, una brigada médica que venga aquí a verlos, a sus hijos, al esposo. Entonces quiero llamar a hacer el llamado de toda la población a través de su medio y que puedan venir aquí a la casita de la señora, puedan ver esta gran y dolorosa historia de la señora. Gracias a la ayuda de los vecinos del barrio Paraíso del Infante, es que ellos le traen comida a esta familia que no tiene dinero para poder comprar sus alimentos. A la interperie es que ellos cocinan todo lo que le traen los vecinos, pero como no tienen cocina, tienen que ingeniárselas y han hecho estas brasas para poder cocinar los alimentos, para poder hacer una sopa, para poder hacer un caldo y así alimentarse la madre, el padre y los tres hijos pequeños. Sí, lo traemos especialmente, yo le he oído condición escolar a los niños, con lechecita, pan, lo que es necesario y aparte de eso con recolectación de plata también. ¿Cómo cocinan ellos señora, coméntenos? Con leña, leña se cocina porque no hay ni garraja ni cocina, así como ves ahí es donde se hace, peor en la noche no hay ni luz, tenemos que hacer con linternita. ¿No tienen luz ellos aquí? Lo único que lo ves es más adelante no hay más. Con el apoyo del director de políticas sociales de la gobernación, Duberti Soleto, se logró conseguir una ambulancia para trasladar este viernes a la señora al hospital oncológico, donde será atendida a más bajo costo. Si usted desea ser parte de esta campaña de ayuda, puede comunicarse a los números 692-09767 o el 692-95545. Su colaboración será de gran ayuda para esta familia que no tiene prácticamente nada. Bien, en esta campaña ese es nuestro compromiso como Red Bolivisión, poder ayudar a las personas. Es la historia de la señora Daisy Moreno. Ella tiene un tumor en la matriz y necesita ser extirpado de manera urgente. Tiene tres hijos a cargo, 6, 7 y 9 años correspondientes. Está con nosotros el licenciado Duberti Soleto, director de política social de la gobernación, y el licenciado Ariel Villarroel, también director de asistencia social de la gobernación de Santa Cruz. Licenciado Duberti, buenos días, gusto tenerlo. Licenciado Villarroel, gusto tenerlo. Gracias por venir. Ustedes también están preocupados por esta situación de la señora Daisy. Sí, primero, Alexis, nosotros nos sumamos como gobernación para aportar, como siempre, con un granito de arena y poder, de alguna manera, darle mejores condiciones de vida a la señora. La situación que están atravesando las familias, de alguna manera, es triste. Lamentablemente, son situaciones que nos toca vivirlas a nosotros todos los días. Existe la extrema pobreza en Santa Cruz, en Bolivia. Ayer en el noticiero de la noche, el periodista Roberto Solís llegó hasta el lugar. Hicimos una unidad móvil, veíamos lo que habían comido durante todo el día los niños. Roberto le preguntó, nuestro periodista, ¿qué almorzaste? Él le dijo una papaya durante todo el día. Es complicado la situación que están viviendo los niños. No tienen agua, no tienen acceso al agua, les han cortado el servicio. Y a eso, que se sume la enfermedad de la señora madre, por eso es que estamos acá. Por eso es que nos sumamos a ustedes, a Bolivisión, que son, de alguna manera, quienes encuentran y buscan estas situaciones, pero que si no se las saca a la luz pública, no se va a poder hacer, a veces, la ayuda necesaria. Por una parte, existen muchas situaciones aisladas que quedan, que las madres se mueren, se mueren los padres, los hijos, pero que gracias también a la colaboración de los vecinos, ellos salen adelante. Entonces, estamos a suborden. Una de las prioridades que nosotros tenemos cuando hay estas situaciones, es que tenemos que ver por la protección de los niños, por la protección de las niñas, para, de alguna manera, en esos momentos de angustia, donde el papá está en el hospital con la señora, ellos no queden al cuidado de nadie. Por eso es que el sistema de protección que tiene la gobernación a través de los centros de acogimiento, está funcionando de maravilla. Es decir, estos tres niños van a ser atendidos de manera inmediata. Estos tres niños van a ser atendidos, primero, en una terapia psicológica, psicosocial. Después van a ver las condiciones de que si existe alguien de la familia ampliada para que se haga cargo de ellos. Y en caso de que no hubiera, tendrían que pasar temporalmente a un centro de acogimiento hasta que ya ella esté mejor de salud. Pero lo importante es que nos sumamos a la campaña. Hoy día nosotros iniciamos dentro de la gobernación, tratando de que los funcionarios nos ayuden, nos colaboren. Siempre lo han hecho. Por eso es que es una virtud de que cuando se trabajan instituciones, si no hay la solidaridad, no funcionan las cosas. Exacto. Se necesita ayuda económica, al menos 7 mil bolivianos. Es lo que se conoce que se necesita para realizar esta operación y se pueda extirpar este tumor en la matriz que tiene la señora Daisy Moreno. Licenciado Villaruel, de aquí en adelante, ¿qué pasará con la señora Daisy? ¿Se va a llevar al hospital oncológico? ¿Hay una ambulancia que la va a poder trasladar? Exactamente, Alexis, como ya lo mencionó el director de políticas sociales, se están haciendo todas las gestiones, se van a hacer las gestiones. Nos vamos a sumar a esta campaña de Bolivisión y, bueno, vamos a coordinar tal vez con los médicos, buscar la facilidad. Vamos a hablar con nuestro secretario también, el doctor Oscar Urenda, el cual en estos casos para nosotros ya no son aislados. Cada día se va viendo, se van notando todos estos problemas sociales que afectan directamente a la persona, al ciudadano y, sobre todo, al que menos tiene. Entonces, la gobernación ya va a entrar en campaña desde hoy. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Ya en el tema de los niños, como mencionó también el doctor Duberti Soleto, se va a coordinar con otras instituciones que vamos a ver, se va a evaluar la situación, porque esto tiene que ser puesto en conocimiento. Nosotros vamos a coordinar con otras instituciones para que puedan analizar, evaluar, porque el ingreso de un niño a un centro de acogimiento es la última instancia. Tenemos que velar por otras situaciones alternas que puedan haber, familia empleada, los abuelos, las abuelas. Entonces, pero el compromiso está de parte de la gobernación. Vamos a estar ahí presentes. Ya se ha mandado la ambulancia para recoger a la persona, a la mamá, a la madre de familia y vamos a entrar en campaña a Leisi. Entonces, la gobernación, estas cosas, como le menciono, nosotros lo vemos día a día y como gobernación vamos a dar todo lo que podamos dar de nuestra parte. Perfecto. A veces la población se consulta y se hace la pregunta, ¿dónde están las autoridades? En diferentes problemáticas, en diferentes cosas, pero hay una respuesta y una luz y hoy es una respuesta de ellas. Las autoridades, la gobernación está presente, no hay colores políticos. Aquí lo que se quiere es ayudar a una persona que más nos necesita, licenciado. Así es, Alexi, y lo vamos a hacer siempre que estén nuestras posibilidades. Las instituciones son del pueblo y tienen que ir a atender al pueblo. Ese es un lema que el gobernador insta directamente al personal para que podamos ayudar al que menos puede, al que más nos necesita. Pero prácticamente a las siete y media está saliendo la ambulancia, están yendo dos médicos acompañando para que el traslado sea lo más cuidadoso y que en el oncológico puedan darle una calidad de atención. Es decir que ya, ya está... Ya está en camino, ya está en camino la ambulancia con dos médicos. Ellos la van a trasladar... ¡Qué hermosa noticia! ...en el oncológico, creo que ya está el espacio, la van a esperar allá los profesionales encargados de esa temática y ojalá que puedan estirparle ese tumor. Bien, lo bueno hay que decirlo, hay que destacarlo. La gobernación, el Departamento de Política Social, la gobernación, la asistencia social, está mandando una ambulancia, está en camino para que la señora Daisy sea trasladada hasta el hospital oncológico de suma urgencia. Ayer lo mostramos y si podemos poner imágenes de esta nota que hizo nuestro colega Edmundo en la casa que queda ubicada en la zona del Plan 3000. Fíjese, licenciado, a ambos la pobreza extrema en la que vive la señora. Ella es la señora Daisy Moreno, tiene un tumor en la matriz y necesita ser exirpado. Los niños no comen, fíjese, las ollas vacías, las pocas cosas que le quedan, la cama, la situación que tienen, ellos cocinan a leña, no tienen acceso al agua, algo tan fundamental, viven de la misericordia de los vecinos, les puedo decir, por amor a estos niños. La señora Daisy está dolorida, hace cuatro meses está postrada en cama, por eso es que no puede atender a los niños, fíjese usted, ahí llegamos nosotros. Llegó también el grupo voluntariado VAO que se suma a esta campaña. La señora cuando veía nuestras cámaras lloraba de dolor y de emoción también y bueno, la respuesta fue inmediata de la gobernación de Santa Cruz ante este caso. Nuevamente lo decimos, a veces nos preguntamos dónde están nuestras autoridades y este es un ejemplo de ello. El Departamento de Política Social de la Gobernación ya ha mandado una ambulancia, estas imágenes son de ayer y hoy será muy distinta la situación. Ya se comprometió la Gobernación a que la señora Daisy será bien atendida en el hospital oncológico y justamente el licenciado Duberti está aquí con nosotros. Fíjese, licenciado, muy duras, muy duras estas imágenes. Lastimosamente, Alexis, nos conmueve bastante esta situación, pero de alguna manera eso es lo que tenemos que combatir, eso tienen que hacer a través del gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, ver estas situaciones. El tema es, lastimosamente es muy sensible, pero también existe un pueblo, un pueblo hermoso que se llama Santa Cruz y Santa Cruz responde siempre al llamado de este tipo de solidaridad. Téngalo por seguro, que nos ponemos ahora en campaña y vamos a empezar a recolectar alimentos, vamos a ver cómo podemos darle mejores condiciones de vida, incluso dentro de las habitaciones donde ellos están viviendo. Pero también un equipo multidisciplinario ahora de psicólogos, trabajadores sociales, se van a constituir ahora en la mañana, en el transcurso de la mañana, para hacer también una evaluación del estado anímico, psicológico de los niños. El compromiso de la red Bolivisión, justamente, y es nuestro elogán, ¿no? Briaza al día, cambiando vidas, construyendo futuros, y hoy también la gobernación. Licenciado Villaruel, se están necesitando ahora 7.000 bolivianos para esta operación. Me imagino que con la mano de la gobernación esto se va a poder hacer realidad. 7.000 bolivianos, con tanta gente, es algo insignificante, pero es lo que la familia hoy necesita. En este caso, la población puede solicitar en qué lugar se conoce del hospital oncológico que va a estar la señora, para que la gente pueda llegar con su solidaridad, con lo que tenga. Hoy día va a entrar por emergencia y seguramente le van a asignar una pieza, no sabemos exactamente cuál va a ser la pieza. ¿Puede preguntar por alguna persona de la gobernación? Se puede preguntar, claro que sí. Claro que sí, que pueden hacerlo directamente también donde la señora. Bien. O pueden ir a la dirección de políticas sociales, que nosotros sí que sabemos, de alguna manera, tratar muy bien los recursos cuando son donados de la población. Y ténganlo por seguro, que también vamos a contribuir en, de alguna manera, conseguir los 7.000, y ojalá que podamos conseguir mucho más para que vaya en beneficio a la familia que está pasando en estos momentos. Por supuesto que sí. Y no es el único caso, ¿no?, que se ve a diario. Exactamente, Alexis. Los casos son a diario, problemas también así, de esta magnitud de gravedad, pero nosotros estamos confiados, confiamos en Dios, confiamos en nuestras autoridades departamentales, que todo lo que tenemos, lo damos. Entonces, y también invocar a toda la gente, invocar a todo el pueblo cruceño, de que podamos apoyar, podamos ayudar a esta causa, porque la verdad es lamentable ver sufriendo a una mujer, ver sufriendo a una familia, a niños, y pedir a toda la gente, a través de su medio, de que puedan acercarse, como dice el doctor Ruberti, a los mismos familiares, al esposo, o si quieren también a la gobernación y que nosotros vamos a canalizar ese apoyo tanto para que esta familia pueda salir adelante. Bien, como Red Bolivisión, podríamos estar mostrando otros contenidos, otras cosas que tal vez tengan más rating, show tal vez, pero hemos decidido mostrar esta realidad porque es una realidad que se vive en Santa Cruz, una realidad que usted está pudiendo observar en imágenes donde usted mismo puede observar lo precario que es la vida de esta señora. Estamos en contacto con una persona quien en línea telefónica quiere solidarizarse con esta familia, la señora Daisy. El señor Fernando, me pasan el dato. Don Fernando, buenos días, ¿cómo le va? Lo saluda Alexis Mendía. Estamos en vivo para Bolivisión. Buenos días, señor Fernando. ¿Me escucha? Hola. Lo escuchamos, señor Fernando. Usted se quiere solidarizar con esta familia. Estamos en vivo, estamos escuchando. Toda la población lo escucha. Hola. Bueno, arreglemos el tema este de audio. Le pregunto, ¿me escucha, señor Fernando? Sí. Bien, usted quiere salir en vivo. Ha pedido, por favor, el poder ayudar a esta familia. Lo escuchamos. Ahí está, ahí está, señor. Aló. Hola. Don Fernando, estamos en vivo para toda la población. Usted también se suma a esta campaña. Ha pedido salir en vivo para que la gente lo escuche. Bien, vamos a arreglar este tema de audio. El señor Fernando es una de las personas que ha pedido y que va a colaborar con una ayuda económica. Licenciado, para despedirnos, por favor, la gente que tenga tal vez alguna situación similar como esta, que conozca en su barrio, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos el Departamento de Políticas Sociales, la Dirección de Políticas Sociales de la Gobernación y prácticamente en el inicio, en la recepción de la Gobernación, pueden de alguna manera hacer el aviso para que nosotros podamos de alguna manera, como usted sabe, en época de crisis, tenemos que sumar mucha ayuda para de alguna manera poder colaborar a la gente que más nos necesita. Por eso siempre nosotros hemos ido buscando instituciones fuera de las gobernaciones que han creído en la honestidad de la gobernación y hemos ido sumando mucha ayuda. Una empresa petrolera que cambió campamento nos hizo una donación de casi 200 colchones, imagínense, que hemos podido distribuir a mucha gente que lo necesita. Y así estamos seguros que vamos a salir adelante con esta situación que está viviendo la señora. Perfecto. Agradecer al licenciado Duberti Soleto, director de Política Social de la Gobernación, al licenciado Ariel Villarruel, de Asistencia Social también de la Gobernación, por sumarse a esta campaña y dar un sí y dar una acción inmediata a este cambio que necesita la señora Daisy Moreno. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Alexis. Muchas gracias, licenciado Villarruel. A sus órdenes. Muy amable. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted. Baila tú, mami. Baila tú, mami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quiénes se podrían ver beneficiados de la misma? Porque cada una tiene sus características, amnistía, indulto, total o parcial. Sí, en el tema de la amnistía se pueden beneficiar todas las personas que estén detenidas preventivamente que no hubieran cometido, no fueran residentes. La amnistía es para los detenidos preventivos en determinados casos que no le excluye el decreto presidencial. En este caso, entonces, ¿a quién beneficiaría el indulto total o el parcial? Bueno, el indulto parcial ya sería la reducción de una parte de la pena, ¿no? Y el total sería la eliminación total o el perdón de la pena, ¿no? En este caso beneficia también a las personas que no tengan un delito con pena mayor a 8 años, ¿no? Personas que tengan un grado de discapacidad grave o muy grave, personas mayores de 65 años, también a las personas que tengan bajo su cargo niños menores de 6 años, a las mujeres sobre todo, ¿no? Mujeres que tengan bajo su cargo niños menores de 6 años dentro de las cárceles. A esta persona la beneficiaría, ¿no? Siempre y cuando no estén incluidas en las exclusiones que da el decreto presidencial. ¿Cuáles serían estas? Como, por ejemplo, ser reincidente, que ya se habían beneficiado anteriormente con otro indulto, en los delitos que no admite indulto también, también los delitos que atentan contra la vida, delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual, violación, estupro, esos casos. Muy bien. Delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado también no incluyen esos tipos de delitos, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como terrorismo, ¿no? Terrorismo tampoco, ¿no? Terrorismo, genocidio, feminicidio, delitos contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muy bien. Ahora, doctor, le consulto. ¿La población carcelaria está preparada, está lista para poder volver a salir a la sociedad, al exterior, beneficiándose con este perdón judicial? Bueno, como este decreto presidencial es para personas que no son reincidentes, estaríamos hablando de personas que por primera vez han cometido un delito. Y en los delitos que incluye el decreto presidencial son delitos menores, ¿no? Menores. Pero a pesar de eso, también el decreto incluye un artículo donde manifiesta de que los defensores del pueblo, juntamente con otras instituciones públicas y privadas, insertarán programas de reincidencia social para todas estas personas que están saliendo con este decreto presidencial. Pero nada garantiza que no vuelvan a ellos a reincidir en este delito, ¿no? Claro. A través de estos programas se va a tratar de ver que estas personas no puedan reincidir, ¿no? Además que firman un compromiso de buena conducta. Ya. Un compromiso de buena conducta donde tienen que venir a firmar mensualmente al régimen penitenciario para evaluar, ¿no? El comportamiento que están teniendo durante un año firman este compromiso de buena conducta. Perfecto. Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿se tienen datos de aproximadamente cuántos reos de Santa Cruz, tanto de Palma Zola como de otros centros carcelarios, van a poder beneficiarse con este perdón? Bueno, del Departamento de Santa Cruz se podrán beneficiar entre 700 a 1.000 personas privadas de libertad, ¿no? Ese es el rango que tenemos aproximado para que se beneficien. Y incluido esto, se va a hacer gestiones con Ceres y CEGIPA que de forma gratuita entreguen el certificado de nacimiento y sube la entidad a las personas que no tengan, ¿no? Muy bien, perfecto. Doctor Ibel Mergarejo nos estuvo acompañando entonces, desglosando un poco más lo que es el nuevo decreto que ya ha sido publicado sobre la amnistía e indulto parcial y total. Doctor, muchas gracias por su presencia. Gracias a usted. Claro que sí. Nosotros continuamos con más. Quédese con nosotros en el Día de la Revista. A ver, mira, la alegría, alegría, porque hoy es viernes y viernes de Churrasquete. Mira la música. Me encanta. Con buena música, ¿no? Esa es música funky. Ese es un funky. Me enseña a bailar de paso. A ver. Eso dice, dice, mueve tu... Ya, eso. Excelente. Mira, doble, doble. 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 Ay, 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 soy un poco arrepiante. Mira. Vamos. Eso. Ay, 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 ya estamos mal. Suerte que tengo mi faldón. Bueno, bien hecho el Churrasquete, ya fuimos con las compras, mira acá. Tengo acá un cuadril que está espectacular. Y ya tengo un cuadril aquí que está espectacular. Oye, tengo un cuadril que está espectacular. Y también hay colita, ¿no? Colita de cuadril. Ya. ¿Qué es lo que hicimos para que usted sepa? Yo lo he dejado marinando con condimentos. Yo puse pimienta, puse un poco de sal, ya. Puse un poco de limón. ¿Para qué? Para agarrar sabor. Porque es una carne bastante suave para la parrilla. Y no tarda mucho en goce. Y aquí tengo chorizo italiano y chorizo ahumado. ¿Qué rico? Ok, precocido los dos. Buenísimo. Vamos a comenzar con la... Pero antes de agarrar la carne, quiero dar un tip hoy para el pan de acompañamiento de su Churrasquete. ¿Qué hacemos? Mira, puede ser pan francés. Y lo único que deben hacer, para no poner el clásico pan de ajo, que también ya lo enseñé, que queda riquísimo. O la mantequilla de ajo. La mantequilla de ajo. Puede poner un poco de más de aceite de oliva, así. Ya. Un poco de más de aceite de oliva, ya. No te dice mucho, puede esparcir un poco. Y eso directo... A la parrilla. A la parrilla. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra carne está bien saborizada. Entonces, cuando hacemos chorrasco clásico, solamente con sal, entonces podemos agarrar un pan con ajo, algo más elaborado. Pero hoy, como tenemos una carne bien saborizada, entonces vamos a jugar con eso. Buenísimo. Me parece muy bien. Vamos a empezar entonces con... Mira, otro tip que quería dar hoy para el programa de hoy, lo siguiente. Cuando van a poner chorizo, a veces uno pone chorizo y es difícil acomodarlo todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Los acomodé con unos pinchos, con unos palitos de pacumuto. Y ya queda enterito, más fácil de colocar. Ese sería el tip. Oye, sobró ese acá. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con choricete. Chorizo para acá. Choricitos. A ver. Choricitos por acá. La parrilla no debe faltar para el fin de semana. La oportunidad de pasar buenos momentos en familia, entre amigos. Así que... Mire ahí. Usted también prepare su churrajete como ya es tradicional en la Red Bolivisión. Mira. Esa colita. Mira esa colita. Esa colita está blanita. Muestra mi colita, por favor. No, esa de acá. De las manos. Quería mostrar mi colita. Esa que está en mi mano. Mire. Mira esa colita. Una vez más agradecida a la señora Panchita y al don Fernando de la Dipper Max. Es decir, ¿cómo usted elige su carne? La verdad yo llego. Ahí ellos los eligen para mí. Ah. Ellos son una maravilla, una bendición. Pongo acá. ¿Cómo? Ya. Pongo la parte que tiene esa piel para abajo. Mire. ¿Se escucha? Se escucha. Se escucha. ¿Usted condimentó con qué su carnecito? Esa está con pimienta molida, con ajito. Ya. Ya. Y tengo un poco de limón. Vamos a ponerlo acá más cerca. ¿Cómo se ve eso? Me voy animando a hacer churras. Señor director, tengo tiempo de enseñar a la gente a hacer en casa una salsa verde. ¿Qué me responde? Sí, por favor. ¿Puedo hacer? No se preocupe. ¿Puedo? Nuevamente quiero anotar la receta de la salsa verde. Perfecto. Mire acá. Vamos a poner acá. ¿Sí? Ahora un detalle. El pancito que he preparado allá, no ponga aquí en ese momento que la carne está así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para no contaminar, porque la carne está cruda. ¿Ya? Cuando comencemos a dar la vuelta a la carne, recién vamos a tomar en cuenta para poner el pan. ¿Ok? Y no contaminamos el pan. Vamos a poner aquí los dos bifes. Un bife más. Uy, lo puse. A ver acá. Voy a sumar acá. Hoy la parrilla alcanza, Pato. Hoy la parrilla familiar. Ya vamos a poner el choricito también, que no hay que perder nada. Claro. Entonces, repasando lo que hicimos. Primero, el tip de hoy era poner un pincho, un palito, ese palito grande, le paco mucho en los choricos para acomodarlos bien. Ya. Porque uno va a sacar y queda como que no sabe cómo picarlo. Y además está bien organizadito, ¿no? Se ve bonito. Y aquí tengo una colita de cuadril y además cuadril cortado en corte mariposa, un corte clásico. Que para que el corte mariposa va a costar más rápido que el cuadricito, que la colita de cuadril. Que ya la parrilla está lista para poner la carne. Recuerda el tip, ¿no? Yo conto de acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si no quemo mi mano ahí, cuidado, tiene un carbóncito que voló por allá. Entonces, ese sería el tip de hoy. Pero hoy voy a hacer, más adelante, voy a lavar mi mano, acomodar los ingredientes en la cocina y voy a preparar la salsa verde. Me encanta, aplausos para la salsa verde que hoy estará presente en el churraquete de la revista porque es nuestra salsa favorita. Porque usted lo pidió. Hay un detalle, hoy voy a poner otro secreto de la salsa verde. No me lo pierdo. ¿Quién la degustó hoy? Ya sabe que está buena. Voy a hacer en vivo para ustedes la salsa verde, que es la receta de mi sobrino Bernier. Salsa verde Renato. Así es. Entonces, tenemos ahí entonces el churraquete, tenemos el chorizo italiano y tengo chorizo ahumado también precocido. Tengo nuestro, ¿qué tengo acá? Nuestro cuadril. Nuestro cuadril. Nuestro cuadrilito con una colita. Colita de cuadril, porque viene el cuadril y viene su colita. Bueno. ¿Ok? Ya saben, todos se van para... Y otra cosa, hoy viene con pan, viene con chimichurri de tomate, cebolla, cebollita verde. Y además la salsa verde que voy a enseñar en vivo allá de la cocina, que estoy aquí en nuestra parrilla. Pero la salsa verde la voy a enseñar, porque la gente está pidiendo, ¿no? Claro, la gente lo pide. Tú ya hiciste una vez. Lo hice, la salsa me salió espectacular y queremos recordarle a todos los televidentes de la Revolución, que como todos los viernes, hoy es viernes de churraquete tradicional, señores. Así que ahí está el choricito. Está buenísimo. Carnecita también. Miren esa carne. ¿Qué? La están mostrando la carne, por favor. Miren qué belleza. Miren qué. Esa colita de cuadril. Arriba. Después le damos la vuelta, aquí es un término medio. Arriba. Medium rare. Se llama en inglés medium rare. O sea, algo así como medio cocido. Es espectacular. Ya saben, entonces, que después venimos con nuestra salsa verde, nuestro chimichurri, que está buenísimo. El pancito. Hoy el choraco está. Y además, el clima hoy ayuda para que el choraco sea así. ¿Qué le parece? Buenísimo. Yo me quedo acá en el churraquete. Usted también. Se queda conmigo, por favor. No, por favor, no se pierda ningún detalle. Escúcheme, nos vamos a la cocina para hacer la salsa verde. Ah, nos vamos a ir a la cocina. Pero es que me queda cuidando aquí la parrilla, porque sabe ya. Me parece muy bien. Vamos a continuar con más en Alguia de la Revista cuando hoy es viernes y comienza el fin de semana. Vamos. Vamos a ver. Lento, 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 arriba, abajo, lento, lento. Hachomami eso, movimiento, para arriba, abajo, lento, 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 para arriba, abajo, lento. No más. 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 gente que está acostumbada con la persona que es muy detallista o no, que es muy... Hay gente que le gusta que le da a mí todo el tiempo el celular y que le manda mensaje. Hay personas que no, entonces, si responde a su necesidad va a ser la persona perfecta. Yo creo, pero yo creo que la persona perfecta, perfecta no hay, sino aquella que responde a las necesidades de uno. De todas maneras, yo pienso también que hay ciertas características que de manera universal son importantes en una pareja. Claro que sí. Hay ciertos respetos, esas cosas universales que no deberían de faltar. Yo puedo decir que el matrimonio con el pasar de los años se puede o fortalecer o se puede desgastar. Si dejamos de apreciar las pequeñas cosas y esos valores que tiene nuestra pareja, sí o sí vamos a terminar una relación. Pero si empezamos a valorar y ver lo positivo de ella y si no tiene cosas positivas, muchas, ayudarla a que sean positivas puede funcionar hasta que la muerte lo separe. Como lo dicen, ¿no? Resalto eso, sobre todo no existe el hombre perfecto o la mujer perfecta. Todos los seres humanos tenemos defectos, pero también hay que resaltar las virtudes. Exacto. Cosas que si el hombre tiene, atención las mujeres. A ver. Le vamos a dar una lista. Espere, me voy a poner cómoda. Le voy a dar una lista. Nicole, Caterine, vayan tiqueando. Señora Sarita, señora Carla, señora Sofía, señora que usted está mirando en casa, en el trabajo, en la U, no, en la U, no estudia. En el día de la revista estoy. Están mirando Bolivisión. Le vamos a dar una lista de 10 cosas, 15 cosas. Así es, 5 de yapa. Que si el hombre que está a su lado la tiene, no lo deje escapar. Ay, ay, ay. Comencemos a anotar, señora. Anote. Anote. Muy bien. Estoy quedando, vamos. Cate la primera. ¿Cuál es? Number one. Estoy preparada. Si su pareja tiene esta característica, no lo deje. A ver. A ver, escucha esto. Él confía en ti. Me encanta. No duda de tus acciones. ¿Cuándo ha pasado en una pareja que hay un malentendido y una persona le explica y esta persona dice, no te creo? Qué feo. Sí. Ahí ya, déjenme decirles, está todo mal. Porque si alguien explica, no es cierto, ha sucedido esto, la otra persona tendría que tener como número uno confianza. Claro. Lo que me pasó a mí, lo que le contaba, confianza al 100%. Si no hay confianza, si hay confianza, ¿Qué época es esta? Escuchó bien, ¿no? Hay alguien. Lorena Bobby. Lorena Bobby. Claro. Si no hay confianza en la relación y el hombre no confía en usted, las mujeres siempre vamos a esperar una respuesta. Pero si el hombre confía en usted, quita el cuchillo. Quita el cuchillo. Váyase para allá. Ay, me muero. No lo dejes. No lo dejes. Tip número dos, a ver, ¿con qué es? A ver, Nicole. El dos voy a leer, así que atención, porque dice, él es fiel a ti. Ah, no. No hay nada que oculte en su teléfono celular, no mola, ni contraseña en todo, ni se desaparece sin decirte a dónde va. Tú tienes acceso a todo en su vida, dice, y sabe que tienes que saber siempre lo que haces. me están nombrando, me están nombrando, porque celular, así soy yo, mire. Renato Biancoli. Así, mira. ¿Qué le puedo decir? Celular, oye, celular queda sin... Contraseña. No hay necesidad de hacer esto cuando duerme. No. Ya. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ahora con el rostro. ¿Qué? Caterina, ¿qué dijiste? A ver, ¿duerme o no duerme? Escúcheme. Venga, para acá tú. Vieron, ya vi el videíto, y nunca conseguía por qué, porque el dedo del pie. la técnica que acaba de decir. Lo he escuchado. Caterina, Chávez es única. Lo he escuchado. Se pide si el marido está durmiendo, agarra el pulgar, pero es el dedo del pie. Y es personal. Es el dedo del pie. Oiga, hay una típica. Renato más vivo y lo pone el dedo del pie. Hay una típica que muchos hombres hacen y ponen modo avión. Hágame favor. ¿Modo avión? Eso no lo sabía yo. A ver, dejemos claro. Estamos hablando de algo. Eso lo conocía. Yo tampoco. Características que tiene un hombre y que usted no lo puede dejar. Estábamos hablando que si él es fiel a usted, no lo deje. ¿Y qué significa fidelidad? Que no oculte nada en su teléfono, que no tenga contraseña. Que no ponga modo avión cuando está con usted. Porque no le puede entrar ninguna llamada, ningún mensaje. Ay, me muero. La creatividad no tiene límites. Mira, ya le pusiste a pensar. Eso yo no lo sabía. Adótenlo, señora. Existe el modo avión. ¿Modo avión? Claro. Es verdad, hay un celular modo avión. Tienes razón. Buena idea esa. Me muero. Escuche bien. Continúe. Si su pareja conoce sus gustos, agarra la soga y lo trae para acá. Ya. Si no. Si no. O sea. Ahí está el efecto. Espera, espera. Si quiera así. Por favor. Ahí está. Si él conoce sus gustos, usted agarra la soga y... Caso contrario. Yo diría así, mire. Si su pareja conoce sus gustos, si no... Ya, traélo para acá. Ah, con fonografía. O sea, que si llega con las películas Él sabe qué le gusta comer, cuál es su chocolate favorito, el tipo de película que le gusta ver, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus hobbies, cuál es todo lo que le gusta. Si él lo sabe, ese hombre es pa' usted. y si no sabe... Y si no sabe... Oiga, si no sabe... Si no sabe... O sea, que si usted... Y la mujer es enoja, pues no sabe... Tipo de película. Claro. ¿Qué le pareció el modelo tanto el zapatito que compré? Y uno está así... Ah, no, no. Que viene grave. O el corte de pecho. A agarrarse, Catalina. Números cuatro. ¿Qué es? Él te da algo de tiempo para ti misma. Si el hombre que usted tiene al lado le da tiempo para usted misma, quiere decir, si quiere salir con tus amigos o amiga, ir al salón de belleza o ver una película tú sola, él no le molesta. Él sabe que a veces necesita algo de tiempo para ti misma. Sí, corazón ese en los ojos de las mujeres, por favor. Plim, 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 plim. No sé, la verdad. Uno necesita tiempo para uno misma. No sé, la verdad. ¿El hombre igual necesita tiempo con sus amigos? Depende. Depende. A ver, a ver, escúcheme. Tenemos las imágenes. ¿El hombre igual necesita tiempo con sus amigos? Claro, lo necesita. Pongamos las cosas en claro, dice Nicole. Que no sea viernes. Para todos tenemos que organizarnos. Ah, ok, está bien. No se olvide que la mujer aquí está pidiendo tiempo para arreglarse, para darse tiempo a sí misma, para mimarse. Hay que ver para qué pide el tiempo libre el varón. Si me preguntan a mí cuándo estoy pensando en el aniversario, pasa que la que viene es grave. Si el hombre que usted tiene al lado se acuerda de las fechas especiales, ese hombre es para usted. Ahí nos matamos todinos. No, Marco. No, Marco. Ay, me muero. Si no fuera Facebook diciéndonos la fecha. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. En recuerdo. Si uno no se acuerda de, no sé, pues alguna fecha importante. Claro, es que eso ya sería el acabose, ¿no? Que llegue el aniversario y no pase nada. Bueno, el aniversario ya, pero cumpleasemos otras, ¿no? Puede ser, oye, debería ser la semana, aniversario dentro, ¿no? Tres días antes, tres días después de la fecha. Es una semana de celebración. O sea, de verdad, la vida es para celebrar. De verdad, para una mujer es importante que el hombre se acuerde al pie de la letra de aniversario. Las fechas. Escúcheme, Alexis, ¿qué sucede si fuera el día de su cumpleaños? Buenos días, buenos días. ¿Qué hay para comer? Poco huevo. Poco huevo. O sea, un día cualquiera. Pife con huevo ya. Pife con huevo ya. Pueblo ya. Si acaso, yo no doy los pétalos. Yo no doy los pétalos. ¿Qué pétalos? Ya está juntando cortado en la cabeza. Me muero. No puedo creer. Se ríe de tus chistes. Si se ríe de sus chistes, va a usted. Le vamos leyendo más rápido. Se ríe contigo. Si el hombre que está a su lado se ríe con usted, es un hombre que vale la pena. Se ríe en ambos. Escuche. El 10 es la tuta. A ver, ¿qué dice el 10? Diga, por favor. A ver, léalo. Léalo, Cate. Le da valor a tus sentimientos. Ah, muy bien. Cuesta eso, ¿no? Ajá. No tengo palabras. Lo dice todo. A ver, le da valor a sus sentimientos. Él siempre tiene en cuenta cómo se siente su pareja. ¿Qué tal? Qué bueno. O sea, para él es importante si la pareja se siente triste, se siente contenta, se siente desilusionada, se siente algo y de acuerdo a eso lo toma en cuenta. Seis palabras muy poderosas. ¿Cuáles son? Le da valor a tus sentimientos. Escuche. La número 13. Te ayuda en la casa. También. ¡Va, güey! ¡Mira la música! ¡La música, mira! A ver, subí, le volumen. Ahí me lo imagino con la copa. Eso, mira. Es difícil. Difícil. Pregunto, y con esto cierro mi intervención. ¿Ayudar en la casa no significa trabajar y llevar tal vez el sustento? Exacto. No, no, no. Solo pregunto. Si la mujer está fuera de trabajando también. Si el hombre no llega a barrer, a trapear, a lavar la ropa, pero llega con el sustento de la casa, ¿vale cómo ayudar para la casa? Pero escúcheme decirle algo. El trabajo de la casa es durísimo. No digo lo contrario. Simplemente pregunto, si la señora, la esposa, limpia, barre, trapea. Cuenta como sus horas de trabajo de usted. Extra. Y yo llego a la casa con el sustento. Es que lo que pasa es que al momento en que dejan de trabajar los dos y se encuentran, pónganle, en la noche, entonces ahí hay que dividirse las tareas. Pero ya hay que compartir, exacto, hay que organizarse, hay que compartir actividades. Yo me callo porque parece que tengo algunas de las características, nomás no tengo todas. ¿Saben qué dice? Se está quemando su churrasquete, dice. Se queme el churras... Yo le dije al productor, si se quemó algo no es mi cuerpo. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Aquí en la revista El Día, tómenlo en cuenta, hay hombres perfectos. Valoren, valoren, por favor. Valorenlo, igual a las mujeres. Un abrazo, ya volvemos. Gracias por quedarse con nosotros. Es momento de hablar de moda. Estamos en el escenario de El Día, la revista de la Red Bolivisión, en los escenarios exteriores, donde están con nosotros las chicas que participarán del Bolivia Lujo Moda, que se viene en agosto. Es un evento muy importante y Cate justamente se encuentra con el organizador porque también se trata de un evento benéfico, ¿no? Por favor, ¿cómo nace la iniciativa y la finalidad que tendrá él mismo? Mira, ya es hace cuatro años, voy rompiendo un poquito el tema de esquemas. ¿Por qué? Porque yo no llamo chicas de agencias, ¿no? Es más, son chicas independientes, modelos que quieran iniciarse en el modelaje, ¿no? Chicas incursionantes en el mundo del modelaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no les hago firmar un contrato, más si le doy zapatos, maquillaje, vestuarios, producción de lujo, en hotel de lujo, diseñadores, las promociono al máximo. Solamente necesito que ellas estén con nosotros presentes en estas dos noches del Bolivia Lujo Moda. Perfecto. ¿Quiere decir entonces de que también se está tratando de promover el talento independiente que haya de las chicas que quieran incursionar en el modelaje? Claro que sí. Mira, yo es feliz con el resultado porque hay muchas chicas que tengo en lista del PERA y con orgullo lo digo, ¿no? De que estoy esperando que terminen contratos con otras agencias para que puedan participar con nosotros. Porque el requisito es no pertenecer a ninguna agencia de modelos, sino pertenecer al grupo de las modelos independientes, porque aquí tienen toda la promoción. Como ustedes pueden ver en los videos, los videos son muy bien elaborados. Nuestra producción, nuestro nivel es muy lindo, es muy bien elaborado. Tenemos un gran equipo, Daniela Colodro, Salón Julia, Javier es delgado con su salón. Entonces, Imagen Real, Limber Ibáñez, Reinaldo Solís, Enrique Menacho, tenemos un excelente grupo. Buenísimo. ¿Y el fin de este evento es benéfico? Como todos los años, es un evento benéfico. Perfecto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo para que la gente vaya anotando en sus agendas? El último jueves y el último viernes del mes de agosto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, todas las chicas que quieran participar de Bolivia Lujo Moda todavía lo pueden hacer, ya saben, y además esto tendrá un fin benéfico, así que hay, bueno, no mayor, no es cierto, ilusión al realizar este evento. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo te nace la idea de que estos fondos vayan para beneficio? Siempre es bueno, siempre es lindo ayudar. Estamos en una sociedad donde hemos visto, bueno, donde yo he crecido viendo esto, ¿no? Porque el cruceño, el boliviano, es hospitalario. Buenísimo. Muy bien, vamos a hacer desfilar a las chicas entonces para que puedan ver lo que ustedes podrán ver en el Bolivia Lujo Moda. Claro que sí, pasa adelante, pasa a la parzarela, Adriana Llaveta. Ella está presentando un vestido de diseñador boliviano, justamente porque esta muestra de moda es para destacar también lo que es el talento de los diseños bolivianos. Ahí está Adriana Llaveta y le sigue Zenia Venegas. Ella también presenta un vestido de un diseñador boliviano mostrando el talento de lo que son los cortes y confecciones del talento boliviano. Ellas estarán presentes en esta muestra de moda, Zenia Venegas en su cuarta participación y Adriana Llaveta en su segunda. Ellas son las dos hermosas mujeres que van a participar de este evento de moda y muchas más para que usted pueda disfrutar de este evento benéfico que se va a desarrollar los últimos días del mes de agosto. Exactamente, y bueno, y para finalizar también preguntarte, Diego, los diseñadores que te estarán apoyando. Bueno, como siempre, diseñadores de Estrella Sonia Ortiz, Rodolfo Pinto, John Orel, Marcos Cruz, Claudia Terrazas de Cochabamba, están llegando dos diseñadores internacionales este año, tres diseñadores que tengo a nivel nacional que como es Macriel Díaz entre otros, ¿no? Muy bien, perfecto, así es como tenemos entonces la información del Bolivia Lujo Moda, un evento benéfico que se viene y que también da la oportunidad a nuevos talentos para que se inicien en el modelaje. Muchísimas gracias, Diego, te esperamos en otra oportunidad. A ustedes, y gracias, Bolivisión, hasta en otra oportunidad. Muy bien, mientras tanto, nosotros, Edmundo, continuamos con más del Día, la revista. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la persona pasó así, más o menos, hacia... Ah, no, 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 no. Tan bellas que son las flores. Chequé el plato, ya está emplatado, está espectacular. A ver. Qué rico. Oiga, escúcheme, quiero darle... Voy a probar la salsita. Vamos a revisar información en vivo a esta hora de la mañana, muy rápido. Ya ha pasado. Y al final, el grupo de apoyo a la policía, el grupo de apoyo civil a la policía, el GACIP. Ah, no, en realidad la UTOB, la policía UTOB, está realizando controles en diferentes universidades. Rolly Mell está con nosotros en contacto en vivo con nuestra unidad móvil. Rolly, adelante, por favor. Hay más detalles sobre estos controles, estos operativos. ¿A qué se debe? Exactamente, muy buenos días. Indicarle que la policía, en coordinación con la unidad de la UTOB, realiza controles preventivos en universidades privadas y universidades públicas. En este caso, se dio inicio aquí en la universidad privada, donde se encuentran realizando los controles de las mochilas de los estudiantes al ingreso principal para evitar el ingreso de alguna sustancia controlada, además de arma o arma blanca. Los controles se realizan de manera paulatinamente en diferentes universidades y en minuto nada más el comandante del DP4 de la zona de aquí de la 4 de noviembre brindará un informe acerca de este control general en las universidades. Esta es la situación que se vive aquí en esta universidad. Bien, Rolly, muchas gracias. Estamos viviendo imágenes en vivo justamente de esta universidad. Se conoce que la policía ha comunicado que los controles van a ser permanentes en las casas superiores de estudio. Gracias, Rolly, por la información. Nosotros retornamos a estudios, retornamos a la cocina nuevamente. Miren acá, por favor. Miren acá. Miren, miren. Porque Renato está arrasando con el churrastro. Miren acá. Miren acá. Miren acá. A ver el corte. Esa es la carne que quiero para el colegio. Miren, miren. En su punto. Bien. Ya sabe entonces. Jugosa, rosadita, lista para consumir. Y la salsa. y la salsa que siempre es un hit. Mi carne, mi cuadril. La carne de la parrilla se ve deliciosa y usted la condimentó ¿con qué, Renato? Nelson quiere el avioncito hoy día viernes. ¿Qué pasó? Nicole que preguntaba. ¿Con qué condimentó su carne? Hoy yo puse pimiento. Renato, Nelson quiere el avioncito hoy viernes. Dani, prepárate con tu cámara. Vamos con el avioncito, Nelson. A ver, ¿qué es el choripán? ¡Ay, el choripán me estaba olvidando! ¿Está quemado? ¿Dónde está? Prometí hacer un choripán. ¿Ya has robado los panes? Sí, lo olvidé. No cuidó, tenía que cuidar el churraquete, no lo cuidó. ¿Me puede cortar un choripán? Porque tengo que hacer un choripán. El avioncito hoy, Nelson. Para la voz de mi conciencia. Ahí está. Para esa persona. Está en vivo, Nelson. Nelson, no lees la espalda de la cámara, Nelson. Ya me estaba a olvidarlo. Esto es viernes, bebé. Nelson, no lees la espalda de la cámara. Toma el avioncito. No, es precocito todo. Todo es precocito. Sí, por favor. Nelson, no quiere, ya fue. No lees la espalda de la cámara. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué está sucediendo en el avioncito? Avioncito. Dale, aceptá, pues. Nada, Diego. Aceptá. ¿Con qué cámara está? ¿Vos, Dani? Ahí está, no, no, minta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ensaladita. No te digo. Estamos en vivo. Es que lo pide a grito. Es que estamos en vivo. Lo pide a grito. Oiga, yo pensé que nosotros habíamos ido. Ya estamos en vivo, mi gente. Claro que sí. Lo pide a grito. Claro que sí. Bueno, gente, linda, ya saben. Fin de semana. Este es el... Chicos, vengan para acá. Quiero que Kat se vaya con buen recuerdo este fin de semana. De un buen churraquete. Así es. Un buen churraquete. Estos churraquetes siempre han sido tan especiales. Buena compañía, buena onda, buena comida. Y nada, siempre quedarán en nuestros corazones. Así es. Así es. Bueno, así saben todos. Fin de semana puedes hacer el churraquete en tu casa. Así es. Puedo hacer. Gracias a todos y a tu cariño. Yo iba a rezar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué nos queremos? Porque amamos los churraquetes. ¡Chau, chau! ¡Feliz fin de semana! Gracias, feliz viernes. ¡Gracias, maravillones! Ya tú sabes. ¿Qué te pasa? Se le pone. ¿Qué te pasa? Y si fría la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Claro como el rayo del sol! ¡Suscríbete al canal!